Esta es Zona Libre de Humo Radio. Somos Zona Libre de Humo Radio, emisora online, en internet. Encuéntranos como www.zonalibredehumo.com Descarga nuestra aplicación de la Play Store. Zona Libre de Humo, de Cali para el mundo. Esto es Zona Libre de Humo Radio. No somos perfectos, pero intentaremos no dañar tus pulmones ni tus oídos con tanto humo. Información verídica del fútbol colombiano. Zona Libre de Humo Radio. Estás escuchando Zona Libre de Humo Radio. Esta es Zona Libre de Humo Radio, emisora online, transmitiendo desde Santiago de Cali, la sucursal del cielo, en internet. www.zonalibredehumo.com Descarga nuestra aplicación. Búscanos en la Play Store como Zona Libre de Humo. Música, deportes y mucho más. Zona Libre de Humo, de Cali para el mundo. A partir de este momento, llega la mejor información deportiva, el análisis, el debate, la controversia, el criterio periodístico de especialistas en el fútbol. Desde Cali para el mundo, a través de todas nuestras plataformas, se acaba el humero. Se dice la verdad, y nada más que la verdad. Sin especulaciones, todo debidamente confirmado en... Zona Libre de Humo, con ustedes, Carlos Arturo el Petiso Arengo, Ricardo el Gato Arce, y todo el staff de... Zona Libre de Humo Radio, de Cali para el mundo. De Cali para el mundo. De Cali para el mundo. Zona Libre de Humo Radio, de Cali para el mundo. Señoras y señores, bienvenidos. Y de antemano, gracias por la sintonía. Música, comenta, no es que el petiso, ahora va a hablar del fútbol de verdad. Y todo se está pendiente, para escucharlo a nivel mundial. Comenta, no es que el petiso, ahora va a hablar del fútbol de verdad. Para, para comentar, él es muy bueno. Petiso Arengo, lo suelen llamar. Señores, se parte el día, el jueves, en Cali le dicen juernes, antes del viernes. Y ya estamos conectados aquí desde Santiago de Cali para todo el mundo, en las diferentes plataformas digitales de nuestro programa de espacio deportivo. Recuerden que Zona Libre de Humo no es solamente un programa deportivo. Es una emisora digital, instalada en diferentes portadores de sonido y de video, que usted puede disfrutar con música salsa todo el día. Salsa, salsa. La que comunica a los vallocaucanos, a los caleños con el mundo, a través nuestro, a través de Zona Libre de Humo. A propósito, vamos a tener a partir de pronto, un programa especializado en salsa de 11 a 12, los jueves. Lo tendrá al frente el pastor, será el portavoz de su sabiduría salsera, su conocimiento musical, de esa melodía que nos llena de emociones a todos. Lo tendremos con el pastor. Todos los jueves, antes del programa deportivo, tendremos una historia salsera con el pastor. Pastor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hablamos un poquito de ese programa que vamos a tener pronto aquí en Zona Libre de Humo. Sí, señor. Si Dios lo permite. Saludos, cordial para todos. Será a partir del próximo jueves, 11 a 12 de la mañana. En las aplicaciones, ¿no? En aplicaciones. Porque será con música y todo esto. Sí, la música no la podemos poner en video porque nos llegan los derechos de autor y nos bloquean y más. Ya tenemos bloqueado mi YouTube, pues imagínate que está papá a llamar. Hay que ponerse con eso. Entonces, sí, señor, para hablar de la salsa. La salsa, ¿no? Y en ocasiones especiales también de otro ritmo, ¿no? Seguramente. A propósito de salsa, le tengo una invitación, pastor. Sí, señor. Le tengo una invitación, a ver si me la va a aceptar, porque usted es un chico difícil. ¿En qué sentido? En el tema de las invitaciones. Allá. Viernes 17 de mayo. Viernes 17 de mayo, ya sé. 17 de mayo. En Santa Disco Club. Sí. Al más que canta. ¡Oh! Qué bueno. ¿Asiste? Sí. ¿Horario ahí después de las nueve de la noche? ¿Debe ser, no? ¿Diez de la noche? No, sí, que llega después de las diez de la noche. Diez de la noche. Pero es un viernes, ¿no? Sí, excelente. Nuestro amigo Jordan nos ha invitado. Sí, está en música. El popularísimo Jordan. ¿Están invitados? Sí, estamos invitados. A Santa Disco Club. Perfecto. El 17 de mayo con Domingo Quiñones. Perfecto. No voy a dejarte ir. No, extraordinario, no. Ah, hombre. La canción del... Ah, si te hubiera conocido ayer. Si te hubiera conocido. Esa canción es extraordinaria, el gran domingo. Allá estaremos. ¿Tú cómo estás? No, es un monstruo realmente. Gracias a Jordana. Gracias a Dios reapareció. Gracias a Jordana. Allá estaremos. Bueno, estaremos todos. No, vamos a estar unos selectos de aquí. Un grupo. Un grupo selecto. Pero estaremos allá en Santa. Allá estaremos. A ver, mi querido. Bueno, el domingo 14 de julio de 1996, porque obviamente cuando usted instaló, externó esta mañana, que por qué no se mencionan clásicos, o no mencioné clásicos, que le entregasen al Cali un resultado favorecedor, ¿no? Entonces mencionemos uno, el del domingo 14 de julio de 1996. Si bien el partido terminó cero por cero, fue campeón en el Cali, técnico Pecoso Castro, Humberto Arias presidente, se nota que era presidente en esa época. A medio día, buen partida, a medio día, ¿no? En paz descanso, Humberto. Mire, aquí está la nómina de ese equipo campeón del 96, porteros Calero y Juan Carlos Mendoza. ¡Chayán! Ese sí que lo ha llamado. Juan Carlos Chayán Mendoza. Chayán Mendoza, sí, señor, ya lo recordé. Buen muchacho, gran muchacho, es pelado, excelente persona. Muy bien, muy bien. Chayán Mendoza. ¿No le decía Chayán Mendoza? Así le decían, sí. Jugadores de campo. Decían que tenía un cierto parecido a Chayán. Bueno, jugadores de campo. Manuel Valencia. Manuel, el central. El papá de... Sí, del Valencia que fue campeón en el Cali... ¿Cómo se llama? Manuel Valencia. De Johan Valencia. De Johan Valencia, correcto. Después, Luis Carlos Oliveros, lateral derecho central. El padre Oliveros, le decían. El padre. Creo que le puso así Oscar Rentería. El padre Oliveros. El padre Oliveros. Así le puso Rentería. Héctor Mario Botero, el antioqueño. Ex Medellín. Alza. Llegó como su pareja. Paisa, Paisa. Lateral izquierdo, correcto. Ever Antonio, el Chaca Palacio. El Chaca Palacio, al centro se le metía un camión. El Chaca y Valencia. Tenía una pegada en esa pierna. Dos cosas para Chaca Palacio. ¿Pero un chico también? Correcto. Dos cosas para Chaca Palacio. Muy buen sujeto. Sí. Buen ser humano, muy amable. Mejor persona que el futbolista. Selección Colombia. Mejor persona que el futbolista. Ever Antonio. El Chaca Palacio. Y seguro. El señor Guadalupe, en el sur de Cali, estuvo en la casa del señor Chaca Palacio. Muy querido. Un excelente mensaje. Un negro bacano. Qué gran ser humano, Chaca. Estaba en todas las casas. Vivía acá en Estados Unidos. Muy bien. Muy bacano. Y te quiero decir algo. No es uno para decirlo. Negro pinta. Sí. Negro pinta el Chaca. ¿Negro pinta? ¿En serio? Era negro bonito. Se le podía sacar cría. Pachero, Pachero. Bueno, ya lo de cría lo dice usted. Lo primero que usted... Usted, por ejemplo, dijo el otro día estando en Palmira que el alcalde era un negro lindo. Usted lo dijo. ¿Víctor Ramos? ¿Se le puede sacar cría? No. No, tampoco. ¿Ah, si ve que el dígico? ¿A Víctor Ramos? Claro. No, si le hacen otros obstáculos. Es que él quiere ser el primer damo de Palmira. Siga, pastor. Muy afable y segundo, muy estructurado. El Chaca Palacio. Estructurado, bien hablado. Lector, ¿no? De ver Antonio el Chaca Palacios. Después, Alberto Pérez. Alberto Pérez, el zaguero central también. Alberto Pérez. Martín Zapata ya desapareció. ¿Qué jugador Martín Zapata? ¿Vuede utilizar eso? Con Martín Zapata siempre existió una disputa conceptual con el gran Yayo Hernández. A Martín no le cerró nunca Martín. A Yayo nunca le cerró Martín Zapata. Una forma extraña de cobrar los penales con tres dedos. Pero un buen jugador. Con el borde externo, cobrar los penales. Siempre pateaba. Me di cuenta de una historia después del retiro de Martín Zapata y es que jugó, bueno, eso lo dijo él alguna vez. El gallero. Sí, que jugó con ligamento dañado. Él se acostumbró a esas lesiones y jugaba así. Él jugaba, no, de participar en elementos de gallo aquí sobre la luna. Correcto, Martín Zapata. ¿Sigo con esta nómina? Uy, 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 no. Arley Betancur. El mono. El travieso le puso a Arley Betancur. De lo mejor que hizo en el gramado. Era otro jugador. Jairo le puso el travieso a Arley Betancur. De Cerrito Valle el mono. Este, Andrés Estrada. El gallo. El gallo. Vivo en Nueva York. Vivo en Nueva York. Paisa. Muy buen jugador. Lo manda a saludar de Estados Unidos José Daniel Echeverry y lo manda a saludar Gustavo, el inspector Vigares que está en sintonía. Juan Carlos Martínez. Muy buen jugador. El picote. El picote. Terminó en Cortulua. Se vino en Cortulua. Picote. Muy buena condición. Hizo parte del famoso cambiazo del 5-1. ¿De acuerdo? El 5-1. Ah, sí, señor de Mario Llega. Claro, con Cortulua. Con Cortulua. Con Llega. Con Llega. Juan Carlos. Sí, sí, sí. Néstor Salazar. Estaba también... 5-1, correcto. Por Mario Llega. Oscar Pareja. Oscar Pareja. El técnico del Orlando donde juega Muriel. Por favor, estos nombres. Guigo Mafla. Guigo, Guigo. Respeto total para Guigo, jugadorazo. Víctor Manuel Bonilla y Néstorza denostado por alguien en esta mesa, de manera extraña. Casi que defenestrado. El mejor 9 en la historia del Deportivo Cali. Nos que le guste mucho. Víctor Bonilla. Víctor Bonilla, jugadorazo. Y en esa época. Mayer Andrés Candelo García. Va a jugar lindo. Mayer Andrés. Mayer. Con Arlela, dan chiquitica los dos. El Cucho. Jugadorazo. Cuagliata. Charles Figurá cree que le puso el Cucho Cuagliata. ¿Alguna vez está escuchando ese programa de todo el mundo? Oscar Cuagliata. Oscar Francisco. Hoy asistente nacional. Hoy. Le pusieron la foto de Cuagliata cuando lo anunciaron para el Cali a Charles Figueroa. Yo lo escuchaba. Yo era fascinado escuchando a Figueroa. Y él dijo. ¿Qué barbaridad yo vivo? Figueroa, Figueroa. ¿Qué barbaridad yo vivo? Oscar Cuagliata, sí. A mí me... Aquí está la foto. Tiene 80 años, ¿no? Tiene 80 años. Es un viejito el Cucho. Qué barbaridad yo vivo. Oscar Francisco Cuagliata. Hamilton Ricard. El Tulipán. El popular gana. Hamilton Charles Figueroa. Fue en ese año que marcó más de 30 goles. Fue ese año. Sí. Le dijo Marino Villano en la salida del estadio, del Campín de Bogotá, estaba yo con ellos transmitiendo. Le dijo Charles, vos sos muy de mala, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Marino? Le dijo Charles. ¿Cómo vas a apreñar la voz y le metes melas? ¿Qué es? Sí le dijo. No, hombre. O sea, serio. Hamilton Ricard. El Tulipán. Lo mencionaba mucho usted, Petizo. Hamilton, sí. No, Edison Chávez. El Torito Chávez. Edison Chávez. El Torito Chávez. Correcto. No me acuerdo. Sí. El extremo derecho al Cali. Puerte. Cubay Chávez. Un Ferriño, un Ferriño. Pareció Ferriño. Sí, pareció Ferriño. Correcto. En serio. Walter Escobar. El Potro. El Trambía. El Trambía. En ese torreo muy importante. Nacido en Pradera Valle. El máximo goleador, Gigo Mafla, 33 goles. Lo de Gigo, excepcional. Esta era la nómina del Cali. Pecoso. Fue la nómina del técnico Pecoso. Castro, 96. Sí. Pastor, pero mire un detalle de lo que usted acaba de escribir y qué bueno que trajo esta nómina a la mesa de trabajo. Mire esa nómina, mire la nómina del 98, mire la nómina del 2000, mire la nómina del 2015 y se va a dar cuenta que la base del Deportivo Cali siempre fueron las divisiones inferiores que fueron acabadas en los últimos años por los directivos del cuadro verde y blanco. Tiene usted toda la razón. Llenó su boca de sabiduría y de conocimiento porque obviamente aquí, por ejemplo, en la mitad hacia arriba, Gigo de ahí. Métalo a Miguel en la defensa. Es más que creo que Gigo sale de Andrés Salín. Si no estoy mal de la filial, pues. Si no estoy mal. Yo me imagino que usted hizo el ejercicio equitativo periodístico y trajo la nómina de América ese día. No, la América no, no, no. Después, porque la gente de queja, me acaban de decir. Van a hacer el Cuártico Verde también y usted no ayuda a todos. No, lo que pasa es que, pero hice una referencia que es en sí. América, América, América iba a presentar. América. Sí, somos hermanos y por eso me da la claridad de decir que es equitativo. Termina, termina, termina los jugadores del partido de Copa Libertadores. Vienen en el avión. Hablan con Diego Maña, Álex Escobar, Anthony de Ávila. Estaba, no me acuerdo del otro, eran tres referentes del América. Le dicen, profe, ya perdimos en la final, hermano. Que metamos partido de un grupo alterno para apretar al Deportivo Cali. De esa manera nos quedan campeonatos hace rato. ¿Qué tal? Esperate, hablo con el que es. Y la orden del que es. Atención, el gato Arce dice que América le regaló el título al Cali. Atención. Era, era, era. La orden del que es, era ganar el clásico con premio triple incluido. Esa fue la orden de Miguel Rodríguez. Bueno, pero siempre se dijo petizo, siempre se dijo que de todas maneras los jugadores de América, Jorge Enrique Portoladino sintió esa presión de lo que estaba pasando. Ahí tenía que ganar el Cali. Sí, de hecho el Ferri Zambrano casi hace un gol y le dijeron, pila, marica, la cagas. Sí, eso reconoce. No metes estadio acá. En aras de la equidad, no precisamente el club de fútbol, ese día América formó con Oscar Córdoba. Oscar. Oscarito Córdoba. Es un equipazo. Es América, una maravilla. Oscar, centrales, Jorge Calarca Bermúdez y Carlos Asprilla. Oh, no, eso es la central muy brava. Carlos Fernando. ¿Qué equipo tenía mejores centrales ahí? ¿América o Cali? No, no, finalmente yo creo que me hagan. Ahí tenía Chacay a Manolo. Mira estas bellezas. Por derecha, James Cardona. La guama, la guama. Es ahí. Chárez, Chárez, Chárez. Guama, guama, guama. Es ahí donde ingreso en conflicto con mi querido amigo Nelson Dino. Sí. Ahí ingreso en conflicto. Jorge Bermúdez, Carlos Fernando Asprilla, para él se pueden comparar con Chacay y Manuel Valencia, para mí no. Bermúdez y Carlos Fernando Asprilla. No, Bermúdez está por encima. No, 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 yo dije no hay mucha la diferencia, como sea la marca, que hay una diferencia enorme. No, el solo patrón Bermúdez. No, el solo Jorge Bermúdez. Era una diferencia, uy, no. Miren los laterales. James Cardona y por izquierda Fuad Maciri. ¿Cómo, cómo? ¿Cuál de los centrales, perdón? ¿De ambos? De ambos. Bueno, de América, Jorge Bermúdez y Carlos Fernando Asprilla. Y el Cali, Chaca, Palacio y Manuel Valencia, una diferencia muy grande. Él dice que no es tan grande. Que quedan iguales. No, que no es tan grande. No, no digo eso. Pregúntale. El viejo no está con nosotros. No, está muy bien. Ausente, el ausente, el ausente. Vamos a brindar por el ausente. Por derecha, James Cardona. ¿Qué jugador James? La Guama. Por izquierda. Se pegaba bien a los tiros. Guama, Guama, Guama. Si era más guama. Si era más guama. Si era más guama. Pero Jorge Enrique, para agregar al coloquio a la conversación, venga. ¿Porque Guama en un clásico hace tres goles? ¿O estoy confundido? No, no tengo a Guama. Seguramente hizo muchos en clásicos. Pero no sé si haya hecho tres. Pero en un clásico no lo tiene. ¿No lo tiene? Si alguien nos tiene el dato que nos ayude, porque yo no lo tengo. Tengo una duda con eso. Por izquierda, el palestino, Fuad Maciri. Guama, Guama, Guasí. Ese día jugó curiosamente así. Alfredo de Jesús Berti. Otro jugador. El único que metió en el 96. En la final de Copa Ya. Él lo dijo. El único. El único. El único que jugó en la final fue el argentino. No, impresionante. La de River. ¿Qué más? Wilmer Cabrera. Un jugador. Selección Colombia. Jorge Enrique, aunque usted se disguste y se pone mal, por favor conserve la sanidad. Deje que termine lo once. No, pero para irle agregando. No sea tan mejor. Yo creo realmente que Cabrera fue uno de los jugadores importantes. Selección Colombia, viejo. Que podía cumplir varias posiciones y de buena. Claro, buen nivel. Pero mire lo que le digo que jugó América curiosamente. Ese día jugó John Wilmer la Perusa Perus. Hizo tres. Ex Deportivo. ¿Usted sabe dónde comenzó Wilmer Cabrera? De atacante. Hizo tres. Ah, sí. No tenía esa. Lo que usted menciona hasta ahora, creo que no tenemos duda que nominalmente era mucho más América. Sigamos. Un poquito más adelante estaba Giovanni Hernández. El príncipe. Con la jugadita esa del pie. La musaraña. A todo el mundo se like. Jorge. ¿Qué punta jugaron Henry Zambrano y Alex Comas y a Comelo? Alex Comas, qué jugador. Ex nacional también. Resonía Magdalena. Qué jugadorazo Alex Comas. Tampoco. ¿Quién pito ese partido? Alex Comas. ¿Quién pito? Dos coquitos. Jamás. Alex Comas es un gran jugador de fútbol. Entraron Ricardo Pérez, Jairo Castillo y Frank López. ¿Qué goleador? No, nominalmente. No, no. No, no. ¿Quién pito ese partido? Pero vení, pero vení. A mí me extraña algo. Me extraña algo ahí de esa nómina. Porque hasta donde yo tengo entendido, el pase al Ferri se lo pone Alex Escobar. ¿El del ahogado de gol? No sé. Sí, el ahogado de gol del pase. No, yo no me acuerdo. ¿Quién? El Pipa sí estaba, pero apareció como suplente. Es que como acababan. Alex. ¿Acaban de llegar de Argentina? Miren el cambio tan burso que hacemos. Pasamos de hablar de Patrón, Carlos Fernando. Armando Pérez, el árbitro. Manuel Valencia y Chaca. A hablar que Caldera va por Mesa. ¿El loco Caldera va? Mañana escuché eso, pero no lo puedo creer. Mesa tiene acumulación de amarilla, ¿no? Tiene cinco amarillas para hecho Mesa. Como me la tiran, la tiro. Pero me dijeron, va Caldera sí o sí. Titular inenmovible. Pero, a ver, yo defendí y como le... Chaco Palacios. ¿Claro? 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 Eso hace mucho ruido en relación con los tufillos de Jefferson Díaz. Que Caldera lo reemplace a Mesa y no Jefferson Díaz. Eso confirma lo que todo el mundo está diciendo. Ya está totalmente borrado Jefferson Díaz. Pero venga, aquí el tema con Caldera más bien es la falta de continuidad y todo. No tiene ritmo de nada. Tiene que recuperarse una lesión gravísima. Lo último que recuerdo es... Sandino, pero Díaz también ha portado en ofensivo. ¿No es que Jaime Lapalo ponía delantero de nueve? Eso es cierto. Me cuenta el inspector Vidal es acá. Un saludo para el inspector que está en Cinturón Líaz. Pero va a traer. ¿Se preocupa al inspector Vidal? Ah, bueno, dale. El clásico. Que el que sí la embarró fue el sordo Ramírez. Ah, sí, le dieron una orden y no la escuchó. A él le llegó una orden de... En un partido. No le haga gol al Cali. Y se equivocó y le hizo gol. ¿Y por eso le pusieron el sordo o qué? Y se equivocó y a partir de ahí... Ah, bueno. Conoció como el sordo. Quedó el sordo Ramírez. Siguiendo en el tema del Cali, una vez que me hicieron la camiseta de Cali América, Camilo Ayala. Juan Camilán Angulo, Gabriel Fernández. Me permite, así como dice usted, me permite una chiquitica, mire. Desde Cusco, Perú. Desde Cusco, Perú nos saluda. Diego Aristizaba le dice, en sintonía con ustedes comiéndome una hamburguesa de alpaca en Cusco, Perú. Mire, tremenda hamburguesa. En Cusco, ¿no? En Cusco, ¿no? En Cusco, ¿no? Allá toman cerveza cusqueña. Claro, el cienciano del Cusco allá. Campeón de la Copa Sudamericana. En detrimento de River. ¿Qué es el Ampay en Perú? ¿Qué es el Ampay? Tenemos mañana a Wilma Roldán. Como sienta del partido de Cali América. ¿Ey qué es? ¿El que debía ser? ¿Cómo corresponde? Algunos no les gusta, otros dicen que es ideal. Yo tengo eso, una crítica que... Ustedes saben que tengo... Tengo una cosa de Roldán. ¿Sabes qué me sorprende? ¿Qué le sorprende de Roldán? El bar que nombraron. Luis Picón es un tipo que lleva como cinco partidos. ¿Picón? Luis Picón, exacto. Pregúntele a diez personas de fútbol quién es Luis Picón. ¿De dónde es? Está empezando. No, hombre. ¿De dónde es? Es el hijo del señor Picón. Me sorprende la designación bar, eso sí, porque no es un tipo para ese partido, pero ojalá le vaya bien. Muchas gracias, Julio César. ¿Qué le dice Julio César? El emperador, ¿qué le dices? El nombre de emperador. El grupo de americanos de corazón. ¿Qué le dice el emperador? No, quiero equivocarme en el nombre. Si usted es en Chacali, ¿por qué está en el grupo de americanos de corazón? Créjelo. Está en varios grupos. Está en varios grupos. Yo le digo, he querido... Un saludo muy especial a ese grupo. Me cuentan que hay gente afable, gente amable. A usted lo quieren ahí. Que gusta mucho de mi trabajo. Un beso si hay mujeres y un abrazo a todos los hombres de ese grupo. Les deseo lo mejor, ojalá las bendiciones abunden a todos los integrantes de tan magno grupo. La verdad, los llevo en el corazón y les deseo todo lo más bonito a todos los de ese grupo. Vinculen a ese grupo. Sí, señor. Julio César, mire, me dice, efectivamente, es que este rostro agrietado y negro por las inclemencias del clima y en esta cabeza... Y por la genética. Y por la genética. Transformado poco por el exceso de comida en los últimos meses. Infortunadamente. Sí, siga. Cardona hizo tres goles, Guama, en un clásico. En el que América ganó 5-3. Año 1995. Yo no lo tenía. Aproximadamente, sí, señor. Yo recuerdo algo de Guama. No sé, hay uno de tiro libre y otro de pelota dentro del área de Guama-Cardona. Tres goles en un clásico. Claro, total. Guama se comió un penal en la final con River. Se lo atapó. Gracias. Se la tira cruzada. ¿Quién cobraba mejor tiro libre, Gigo o Gerson? No, Gigo. Gigo. Gigo le dio un gol al Atlético Nacional. Es que no creo que haya alguien mejor que Gigo. Te lo digo. Lo que yo haya visto. Le vi un gol a Gigo de Atlético Nacional. Una corrección. Hay que hacer una corrección. Hay que hacer una corrección. Y creo que en ese lugar, Mesa puede jugar. Sí, eso me están diciendo. Va a caldera. Tiene cuatro. Mesa puede jugar porque al ser expulsado, las amarillas las borra. Tiene solo tres. Ah, es muy bueno. Entonces está habilitado. Pero va a caldera. Va el loco por encima de Mesa. Entonces es decisión de Cocho. Es decisión técnica. Convicción de Cocho. Más que una decisión obligada. Bueno, la salida de Mesa. No, solo verlo jugar a la mesa y a día da para cambiarlos. Pero es que aquí lo que hace Ruedo no es la salida de mesa porque viene bajo rendimiento. Es que lo reemplaza un tipo que viene a recuperarse una lesión tremenda y viene sin ritmo futbolístico. Hace muchos meses. Pero no sabemos si viene sin ritmo. A partir de que... Pero no es sin ritmo, no. Ritmo futbolístico. No sabemos cómo están las prácticas. Pero el ritmo... ¿Hace cuánto está trabajando en cancha? El iniciando el año. ¿Cómo está el polaco Escobar para ese... Pero ritmo futbolístico. Miremos a Jarla, miremos a Andrade, miremos a los que vinieron sin ritmo futbolístico. Daniel Felipe Revelés, ¿cómo está para el partido? Sí, no jodas. Oiga, lo manda... Álvaro Escobar, el polaco. Sí, disculpe, lo manda a saludar a Arturo Gaviria y la bella Claudita, la mona, hermosa que es la esposa de Arturo Gaviria. ¿Claudita? Claudita, sí. Vea, le estoy dando la lista de los jugadores que hicieron camineta de Cali América. ¡Oh, larguísima! No, rápida. Camilo Ayala. Camilo Ayala Fernández, el argentino. Edixon Perea. ¿Recuerda Edixon Perea? Le apuesto que usted no va a nombrar uno. Y si lo nombra, le da su almuerzo a todos. Y se lo va a decir aquí a Rubí. Fugaz. Ayala Camila. Leo Labios. No, no creo. Leo Labios y se tapó la boca. Oigan, ¿qué vende humo es Patiño? Héctor Quiñones. No, no, no. Héctor Quiñones, lateral izquierdo. Pedro Antonio Sáenz. Canterano Azucarero. Me parece que... Dice por la Aranda que le pegó mucho mejor el mortero de Aravena que el Guigo Mafla. Dice por la Aranda, Paul, dedícate a la Aranda. Sí, no, no, no. A nivel internacional, sí. No, no, es que la competencia del mortero era con Bataglia en ese momento. ¿Quién era mejor Bataglia? ¿O el Aravena? Lo que patiaba el mortero de Aravena. Sí, sí, sí. Sí, pero el Guigo está por encima. A un remate diferente porque era con... ¿Pero está por encima de la más potencia? Era un remate con mucha potencia. ¿En efectividad, Guigo? Pregúntele a Hernán Torres. Sí, en ambas. En curva, en efectividad. ¿Quién le daba más duro, Valenciano o el mortero? El mortero. Sí, el mortero. No, a la Aranda era una bala. Pregúntele a Hernán Torres. Fue con el mortero a la Aranda. ¿Maler, Tresor, Moreno, gané? No, no. ¿Jugué en América? William, el Toro, Zapata. ¿Maler jugó en América? Claro, Maler, Tresor, Vuelta. ¿Qué te mandó? Patiño, Patiño. Maler, perdón, Maler, en el Cali se hizo un golazo. Perdón, perdón, Gato. Patiño, ¿quién te mandó esa lista? ¿Me recuerdas? No, 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 no. Inspector Vidal. No, ¿por qué? Porque, pues, que... Wellington Ortiz, Antonio Sá. ¡Uh! Minimizaron el aporte de Patiño. Minimizaron el aporte de Patiño. Sergio El Checho Angulo. También, perdón. Sí, el Checho, el Checho, sí. El Checho, ¿usted se acuerda de Tresor? Julián Telles. También jugó en ambos. Bernardo Rodríguez. Víctor. Víctor Bonilla. No, pues ya que ya está. Carlos Mario Hoyos. Carlos Mario Hoyos. Lo grande de Julián Telles fue en América. William Ospina. William Ospina. Camilo Servino. El pecoce William Ospina. Miren, hay dos que usted no va a nombrar, que poca recordación tienen. Wilmer Ortegón jugó en ambos. Ortegón. Estuvo en el Grim Team del Cali. En el Cali fue muy mal. El que les iba a dar almuerzo a ustedes, pero usted no lo nombró y Pastor Neja. No, es que no lo va a nombrar. Podemos durar una hora y no lo nombran. Un africano jugó en los dos. Juan Mangut. Juan Mangut. Juan Mangut, pero Juan Mangut jugó en el Cali. Juan Mangut que en los dos. Sí, yo no lo tengo en el Cali. Yo no lo tengo en el Cali. En el Cali sí. Juan Mangut, en el Cali sí. Chechela aprobó. Chechela valoró. Mangut. Ah, sí. Sí. Porque ese equipazo de Chechel tenía Mangut. El otro día me mandó. Cuando yo tenía Pedro y lo tenía negro, me mandó el preciso de una entrevista que le dice... Es más, es más, si lo estoy mal arrepentido, jugó en los dos. ¿Qué aprendió en español? Le pregunté a Mangut, hijo de puta, digo. ¿Qué palabras aprendió en español a Mangut? ¿A Guas Mangut? La Roca Martínez también. Jaron Martínez. ¿Cómo ponemos? Uno en la A y uno en la B. Mario Candelo, jugó en los dos. Rafael Dudamel también. Dudamel también jugó en los dos. Rafael Dudamel. El señor. John Pérez. Dudamel está fue en América, claro. Dudamel está fue en América. Oscar. Con Chiqui García. Oscar Córdoba jugó en los dos. Oscar Córdoba también. Carlos Lizarazo. Carlos Neverita Lizarazo también. ¿Y cuál es el que yo? Sí, señor. El que yo digo que les hubiera dado almuerzo y tiene un asterisco particular, se llama Hamlet Mina. Fue como en América. Último jugador que pasó del Cali a la América. Desde esa vez no ha pasado ninguno. ¿Usted a Hamlet Mina? Uno nomás. Pero esto, Patiño, de los jugadores que vistieron ambas camisetas y fueron triunfantes en ambos equipos y respetados por ambas. Gigo. 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 Americanos hablan bien, caleños hablan bien de Gigo. Y quizá Pecoso Castro, quizá. Porque hay gente que no lo quiere. Pecoso es otro ya. De los foráneos, aparte de Gabriel Fernández, ¿cuál otro foráneo extranjero que haya? El único jugador que jugó en ambos y respetado por ambos se llama Edinson y Gigo Mabla. Gigo. Sí, logró eso, Gigo. Foráneos que haya jugado en los dos, aparte de Gabriel Fernández. ¿Dudamel? Dudamel. ¿Aredes? No, hombre. Aredes, no. Sea en serio, Raúl Heriberto. Usted lo entrevistaba mucho a Raúl Heriberto Aredes, ¿no? Sí, yo a Nathan Álvarez, Juvenamos también. De anti-Andes, son anti-Andes. ¿Por qué le decían la bruja a Aredes? Porque tenía cara de princesa. Y no miraron. Raúl Heriberto Aredes. Ya, ya. Sí, Raúl Heriberto. Claro. Ahora, de estas cosas. Miren, entrevistar a los argentinos es un deleiter, es un deleiter. No, uno al argentino le dice, ¿cómo te va? Y ya, ya se responden todo. Sí, sí. Ahora, yo creo realmente que América tenía unas bandas muy bravas, pero el Cali hacía unos muy buenos equipos y muy buenos partidos. Unos clásicos, clásicos de 1980 para acá, 80 hasta los noventa y tanto. Uy, no, 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 eso era una cosa espectacular. ¿Tenía la Caldera de desventaja? Sí, para mí, sí. ¿Para Sandino sí? Pero por el momento, es un tipo que viene a recuperarse una elección gravísima y viene sin ritmo futbolístico. Para un clásico, me parece algo muy arriesgado. Pepe Caldera. Estado de América con holgada. Me parece algo muy arriesgado. Ahora, la pareja central entonces era canterana, totalmente canterana. Caldera y ese muchacho... Palacios. Lástima de Palacios. ¿Palacios o Montaño? Yo creo que es Palacios. Yo creo que el coche de Madrid es Palacios. Sí, es un tipo sereno. Dentro del desastre de lo que vive el Cali, ese muchacho de Palacios también. Y el resto de la del sur. ¿Cómo va a... Para mí, Jonathan y Kelvin. Ah, atentos porque al final del espacio vamos a entregar dos pines. Dos pines de Oriental, Lateral, Sur. ¿Cómo se llama la persona? Diego Gómez, mi amigo Diego Gómez. Y Juan de Tampa. Un abrazo para ellos todos. Dos pines entregando Oriental. Los vamos a sortear terminados, no terminados, no, antes de finalizar el programa, en la sección de... ¿Oye, yo, Moyentes? Sí, con ellos. Por llamadita, pero más adelante, dos pines. Acaba de trinar Tulio Gómez. ¿Qué dice Tulio Alberto? Pagar premio por empate es premiar la mediocridad. Solo premiamos triunfos. Necesitamos ganar los próximos dos partidos, contra Cali y Pasto, para asegurar cupo entre los ocho. Porque DIM, Nacional y Millos nos respiran en la nuca. ¿Pero cómo así pagar por empate? No, porque se desmiente una versión que sacó... Pues Felipe. Pipe. Yo tengo la versión... Felipe no me autorizó a decirla, pero yo la voy a decir por... ¿Pipe Esperar? Y por amistad. Sí. Un abrazo para Pipe. Hablé con Pipe esta mañana, él mismo me escribió. Me dijo, me quieren matar, palabras más, palabras más, que le habían dado duro. Entonces me contó y me dijo, yo al igual que ustedes manejo una persona como Igor que redacta los trinos, yo le di a él la información y él redactó más. Al tener el trino tan avanzado, preferí no borrar porque se volvía, se volvía un tema. Pero yo nunca le dije al que dijera que por los cuatro puntos. Lo que quise decir dentro de mi información es que América premiaría ganar estos dos partidos con seis puntos o con cuatro puntos. Pero nunca hice énfasis en que por empatar el clásico iba a haber un premio. ¿Sí? Entonces... El mundo se redactó, fue aceleradamente. Hubo un error. Sí, redactó mal. Bueno. Y pues se quedó ahí, pero no hubo... Oiga, Petit. Me escribe, disculpable. Escribe, me escribe, me escribe Steven Cerda que saca el Estados Unidos que... No, 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 no sean así. Saludo al gran Pipe Espinal. No, no, no. Gracias a ti. Saludo a Pipe Espinal que hace parte de esta familia. Me dice Steven Cerda que hay alerta de tornado por estos lados, o sea que más adelante vamos a averiguar cómo es esta vuelta, muchachones. Le sigamos. Le habla a la ventana, gato. Goles en los clásicos. ¿Sabe qué momento recuerda mucho el Lichas de América? Bueno, el de Taco que creo que es a truco. Uy, ese yo lo sufrí. Bravo, ¿no? Yo estaba en el Pascual. Los americanos sí quisieron eco con eso durante años. Que el taquito, que el taquito, que el taquito. Lo hizo Freddy, ¿no? Todos los años. Freddy Rincón, sí. ¿Usted lloró? Yo no, ¿no? Yo no. Y el otro es el de Pipa de Ávila con 40 años. Ese también me dolió. Con 95 años, Pipa. A Jaiber Cardona. ¿A usted no le dolió ese mamonazo de Rincón a Rayo? ¿Cómo? Ese mamonazo de Freddy Rincón. ¿Qué pasa si se descanse a Rayo? Que hay que le tumba la cabeza. A Rayo, a Rayo. A Rayo. ¿Eso fue en él? Uy, no, no. ¿92? ¿92? Rayo aquí lo dijo. ¿92? Rayo dijo que sintió fue el ruido de la pelota, no más. ¿92? Acuérdense, Rayo aquí nos dijo eso. Sentí fue el ruido. Eso me mete nadie ahí. Y fue Freddy. No, pero eso fue un cañonal. Mucho jugador. Un mamonazo. Con mucho jugador en los clásicos. Una belleza. Gole desde el cuadro azucarero. Dice que tenemos invitado Ferriño, por favor. Tenemos invitado. Tenemos invitado a esta hora un ex portero uruguayo que fue campeón con América de Cali. Luis Barbad, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un saludo muy especial para usted y todos los oyentes. Tricampeón con América. Luis, ¿cómo va todo? ¿Qué anda haciendo por estos días? Bueno, sí, tuvimos la fortuna de lograr ese tricampeonato con el club. Y bueno, hoy he dedicado a la parte técnica. Ya pasamos por ahí. Ahora estamos de este otro lado de la raya. Dedicado a tratar de transmitir los años de fútbol que uno pudo cosechar. A las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando dicen clásico Vallecaucano? Y nada, simplemente un partido diferente, un partido distinto. Un partido que se vive de especial porque se juega contra el rival de patio. Contra el vecino, contra el que no se puede perder o el que no se quiere perder. Y siempre es un partido que marca tanto a uno como al otro, ¿no? Es un partido y es un campeonato aparte, como quien dice. Gato, te escucha Luis Barbad. Un abrazo Luis, un placer saludarte Luis. ¿Qué es lo que más te marcó de esa tripleta, de esa levantada durante tres torneos, tres ligas, como en el Cuadro América de Cali? Bueno, pues, marcar, marcar, no sé si marcar, lo que sí uno rescata de esos tres años que siempre fue un equipo maduro, fue un equipo que sabía lo que jugaba, que sabía pasar por tempestades, que no siempre fue todo color de rosa, que siempre hubieron en los tres años momentos donde el equipo por ahí anduvo en esa nube de que no sabía cómo acomodarse, pero siempre terminaba apareciendo y había jugadores grandes, jugadores de recorrido, que hacían que el equipo nunca se sostuviera, que no se terminara de caer y en las finales, como todo equipo grande siempre aparecía. Eso fue lo más rescatable de los tres años, me parece, desde el equipo. Sí. Otra cosa, Luis, la situación fue, dicen que fue una situación de tres campeonatos de puro amor, de pura gana, de puro empuje, porque la parte económica, la situación estaba compleja. Bueno, pues, hay que ver a qué le llaman compleja, hay que ver a qué le llaman la parte económica, América siempre fue un equipo grande, fue un equipo que aspiró a tener los mejores jugadores, como América otros equipos, siempre tuvo la posibilidad de traer buenos jugadores, eso no quiere decir que con eso uno iba a ser el campeón, ni mucho menos, simplemente se sostuvo por eso, por la calidad de jugadores que tenía, en todos los puestos, variedad de jugadores, un gran cuerpo técnico y que siempre supo el rumbo donde estaba, donde iba, y más allá de lo económico, el equipo siempre jugó, siempre... O sea, lo ganó los torneos, lo ganó sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de discusiones, lo ganó la cancha, ¿no? Sí, correcto. ¿Vos te imaginabas un clásico, Luis, donde el América necesita tres puntos para clasificar y el Deportivo Cali tres puntos para no descolgarse en el descenso? ¿Te imaginabas ver al Deportivo Cali alguna vez así? Bueno, le tocó a América defenderlo, le tocó a River, le tocó a Independiente, que uno decía, no, esos equipos nunca descienden, pero son equipos grandes, y cuando uno quiere acordar, está en una situación como hoy está el Cali, donde un resultado de América favorable lo complica aún más. Bueno, pero esto no es de ahora, esto no es de lo... Cali no puede ser un buen partido, no puede sostener la categoría, no va a ser por el clásico, eso es una acumulación de cosas que va uno trayendo, arrastrando, y obviamente llega un momento que no se puede sostener, pero la verdad, América es un equipo que siempre tiene que estar en los ocho, Cali también, pero bueno, la situación de hoy se da, que bueno, que haya que pasar por esa situación, aparte de ser un clásico distinta, uno queriendo clasificar y otro tratando de no bajar. Correcto. Sí, Luis, teniendo en cuenta que siempre se dice, ¿no?, que los clásicos a nivel mundial son partidos distintos, según su criterio, ¿qué tanta relevancia tiene en un clásico, el presente, el momento en que llegan los equipos? No, muy poco, o sea, los clásicos son esos partidos que... que uno no mira la tabla, no mira el rendimiento de un equipo como viene y el otro como viene, es el partido de una liga, es el partido que uno no quiere perder, y si está en una situación difícil, aparecen otras cosas que hacen que se nivele, y pueda pasar, muchas veces pasó, y va a seguir pasando mientras haya fútbol, que el equipo que llega mal termine ganando, porque son esos partidos donde uno tiene la posibilidad de resurgir, un resultado favorable al Deportivo Cali, le va a dar un envión muy importante desde el punto de vista anímico, para poder sostener y para poder pelear los últimos partidos que quedan del torneo, para no descender, y América, por el lado, al revés, le va a dar la posibilidad de meterse los ocho, y a su vez de hundir al rival, o sea, son partidos donde uno saca, donde no hay para poder jugar. Oiga, Luis Alberto Barbato, usted fue el primer campeón con América en torneos cortos, dos días antes de ser campeón, América cumplió 34 años, y fue la figura de América en Medellín y en el Pascual, recordemos que Nacional y América jugaron una final, y que en los dos partidos de la final, América ganó 2-1 en Cali, y luego ganó 1-0 en Medellín, Luis Alberto, ¿lo recuerda? Sí, claro, los dos goles, los tres goles, porque dos, dos, uno en Cali con los dos goles de Jairo, y el gol en Medellín también, lo hizo Jairo, o sea, esa fue, de pronto fue, o si de pronto, fue la final más difícil, porque nosotros terminamos el primer tiempo en Cali, 1-0 abajo, no veíamos por dónde empatarlo, estaba difícil, Nacional había hecho un buen primer tiempo, no había dominado bien, no tenía prácticamente sin ninguna posibilidad de poder empatar el partido, porque no sabía por dónde, pero bueno, como dije anteriormente en la nota, teníamos un cuerpo técnico muy capaz, el profe Jaime, el profe Barragán, Antonio Quintana, y bueno, esa visión que el profe siempre tuvo, de meter mano en el equipo, de buscar variantes, de dar un revulsivo, y bueno, hice unos cambios, entró Sifuentes, y cambié el equipo, y encontramos los goles, y nosotros sabíamos que ir a, con un empate que fuéramos a Medellín, nosotros sabíamos que a Medellín íbamos a atacar, y algún gol íbamos a hacer, bueno, encontramos la victoria, y bueno, después fue tal cual, en Medellín fuimos, ahí sí fuimos, el partido terminó 1-0, pero podíamos haber ganado por más, por más goles, porque el equipo, creo que fue uno de los mejores partidos, que se le debía al equipo, en los tres años que estuvo en el club, que mejor jugó, por lo que representó el partido, y la final, y donde se jugó, ¿no? Patiño. Oiga, Luis Alberto Barbate, usted es cierto que, el América lo compró, y nadie sabía. ¿Cómo, cómo, perdón? Usted supo cuando América lo compró, o sea, América lo compró usted, pero usted no sabía. No, no, yo vine a Colombia, yo fui a Colombia en el 93, por América de Cali, prestado al Medellín, 93 fue el Medellín, 94, América me compra, y me presta al Medellín, porque tuvimos la suerte, de clasificar a Copa, y Medellín me pidió, para jugar el 94, con el equipo, América me prestó, yo ya era propiedad del club, 95 fui a Colo Colo, siendo propiedad del club, y después allá en 95, 96, me compra a Tolima, y después en el 99, otra vez vuelve a América, fin de diciembre del 99, 2000 me compra, y ahí sí, fui a América, los tres años. Luis, muchas gracias, un abrazo. ¿Cómo? Muchas gracias, un abrazo grande. Ah, bueno, un saludo para usted, y bueno, mucha suerte, éxitos para el próximo clásico. Un abrazo. Gracias, Luis. Me dan estos datos, me dicen que Cali concentra, porque la nómina no está todavía publicada, ni nada, concentra tres sus 20, Oquendo, no lo conozco, Oquendo, Moreno, debe ser, Freilín, Freilín, y Arango, que no soy yo. Juan Manuel. Ayer lo mencionó Manuel Arango. Arantito. No va Ángel. Fabián. Totalmente justificado. Y, tampoco va Castilla, obviamente. Juan Manuel. Castilla no va porque a los entrenadores, según... Eso es una, a mí, a mí, a mí yo te lo digo, cuando Quintero nos digo que no, que no, eso es un cuentazo. Si no está Ángel, Castilla tiene que estar, pues, por mínimo, no está, porque el partido 15 habrá que pagarse 50 mil dorosos. Y te agrego otro motivo de por qué debe estar Castilla, el tema de cabeza, en el ámbito disciplinario, que sería el reemplazante de Ángel, como tal, mucho más en función de qué debe estar Juan Andrés Castilla, no Quintero. Esos tres muchachos van a estar concentrados. Oquendo, Moreno y Arango. Primero de Mondango. A propósito de eso, le entrego este listado, después de su aporte sobre Mondango, del listado de los 10 cerqueros con mayor cantidad de partidos en América, Barbad, en ese listado es octavo, o Patiñongo. 122 partidos. El arquero con mayor cantidad de partidos en América, obviamente, 376 partidos. Segundo Eduardo Niño, 201. El tercer lugar para Córdoba, 188. Adolfo Riquelme, 147. Carlos Montaño, 139. Julián Biafara está en este listado con 139. Diego Gómez, 124. El entrevistado, Luis Barbad, 122. Un amigo suyo, Don Jorge Enrique Puerto Ladino. Carlos Bejarano, 91 partidos. Y en el décimo lugar, Armando Santa Cruz. Con 188. Carlos Bejarano está en el listado de los 10 cerqueros con mayor cantidad de partidos atajados en América. Yo sí que le agradezco a Carlos Bejarano por haber participado en América en ese ascenso. Así otros no le quieran reconocer nada, los demás son las figuras, él hace parte. Para que no le ascenso frente a Quilio. Sí, claro. Y tapó una al 90, brava. Bueno, no le digas a Alaino porque es en verdad que es mentira, que ya estaba invalidado. Autogol, ¿no? Autogol de Pepe Mosquera. No le saqué la piedra Jorge Alaino que él dice que lo trajo a usted. Él dice que es hacedor suyo. Él dice que es hacedor suyo, entonces no le da nada que la piedra. Hagamos la pausa y venimos. No, como todo ser humano ferriño tiene derecho a equivocarse y hoy lo está haciendo pero eso hace parte del proceso. Venimos después de la pausa. ¿Eres socio o tienes tu palco en el Estadio Deportivo Cali y no tienes parqueadero? Con Cali Rental Suites puedes adquirir tu parqueadero financiado para que dejes tu vehículo seguro. Llámanos al 317-660-9207 o ingresa a www.calirentalsuites.com Llegó el 2024 y en el Gran Centro Comercial tenemos las mejores promociones de enero y febrero. Compra tenis, ropa, joyería, tecnología, accesorios para cámaras, electrodomésticos y mucho más en el mismo lugar. Visítanos en la calle 15 con Carrera Quinta en el Centro de Cali. ¡Que no le pase a usted! Centro de Enseñanza Automovilística NASCAR Club Curso de Conducción para todas las categorías A2, B1, C1, C2, C3 NASCAR Club 10 años de experiencia Cursos para automóvil Camioneta Vehículo Automático Camión Tracto Camión Si escuchas esta cuña acércate obtén un 8% de descuento para el curso mencionando que va de parte de zona libre de humo Visítanos en la carrera segunda 5441 Barrio Los Andes Escríbanos al WhatsApp 323-233-4904 Contáctanos al 602-307-0494 En Colombina creemos que si el mundo es mejor sabe mejor Por eso nuestros alimentos no solo tienen el mejor sabor sino también la forma en la que los hacemos le sabe bien al mundo logrando ser reconocidos dentro de las 7 empresas de alimentos con mejores prácticas sostenibles del planeta según S&P Global porque si el mundo es mejor sabe mejor Colombina Estrena Aparte Estudio en Granada Sí, en una zona exclusiva de Cali con restaurantes bares, malls y muchas tiendas en la misma zona El Canon incluye todos los servicios más internet Llámanos al 315-411-6301 Área Aparte Estudios Vitanova Cuidado Integral Sueroterapia para antienvejecimiento Pérdida de peso Energía para el deporte Fatiga diaria Enfermedades autoinmunes Desintoxicación Terapia Neural para dolores localizados Vitanova Servicio domicilio Contacto al 320-563-1345 Encuéntranos en Instagram como arroba Vitanova Cuidado Integral Y Zeta Inmobiliaria Administramos Remodelamos Vendemos y alquilamos tu propiedad Llevamos más de 30 años en el mercado con el mejor servicio al cliente Llámanos y cotiza nuestro servicio al 315-411-6301 Temporales Especializados S.A. Si está buscando una oferta laboral búscanos en www.temporales.com.es Nuestros procesos apoyan los servicios a las empresas usuarias Carrera 66 A número 10-221 Limonar Segunda etapa Teléfonos 312-654-41 O el 42 o el 43 Celular 317-696-2133 Somos la cementera de la región Somos San Marcos y construir el mañana es nuestra naturaleza Atención amigo conductor en el taller de Oscar y Johnny Manejamos reparación de tren delantero Cajas de dirección y frenos Cambio de rodamientos Amortiguadores Alineación de direcciones y mucho más Deje su carro en nuestras expertas manos y vuelva a sentir el confort de andar en un carro sin ruidos y volver a estrenar Revisión técnico-mecánica de tren delantero gratis Info al 318-414-7116 y en la carrera séptima LV7023 Alfonso López Síguenos en redes como Oscar y Johnny No te quedes sin estrenar tus muebles con el Mega Outlet de Muebles Fioti Descuentos hasta del 50% te esperan Aprovecha esta oportunidad y renueva tu hogar con los diseños de Muebles Fioti Encuéntranos en nuestra sede norte Avenida Las Américas 19N-115 Versalles antes de llegar a la Torre de Cali y en el sur en la calle 16 número 100A89 en todo el centro comercial Pasaje Ciudad Jardín Aplican términos y condiciones Jay-Z Producciones y Luz y Correa presenta Nino Segarra directamente desde Puerto Rico este viernes 19 de abril en Miami Discoteca Siboney Night Club Info y Reservas al más 1-954-635-0 Artista invitado Jay Zamorano y su orquesta Cholados Gourmet Tradición Te invitamos a disfrutar de nuestros 8 tipos de cholados raspados y duradas preparados con almíbar artesanal a base de frutas típicas como el chontaduro y el borojó y vive una experiencia única de sabores en el Parque del Perro y en el Barrio Granada Avenida Novena Norte con calle 13 Norte Esquina Domicilios 312-785-0 0836 y 314-895-5194 Síguenos en Instagram Facebook y Twitter como Cholados Gourmet Te esperamos para refrescar tu día Descubre cómo Cabasa Impulsa la alimentación del suroccidente colombiano Nuestros días de mercado miércoles y domingos ofrecen los mejores productos de la canasta familiar Cabasa Kilómetro 11 vía Cali y Candelaria AS Contadores y Asesores Asesoría Contable 348-3323 Cortes residenciales de 4,000 metros cuadrados en los Estados Unidos de América Llama gratis al 018-423-861 o visita nuestra página www.americanprime.com agente inmobiliario Mauricio Benjumea Atención colombianos en Chile Apuestas Caíros La casa de apuestas colombiana más grande de Chile Te invita a participar Por solo 3,000 pesos chilenos puedes ganarte 200,000 pesos chilenos Separa tus números del 00 al 99 Sorteos diarios día y noche Con las loterías colombianas Más info al whatsapp Más 569-8859-9312 Síguelos en redes sociales en Facebook e Instagram como Arroba Apuestas Caíros Apuestas Caíros La casa de apuestas colombiana más grande de Chile Llegó el momento de que inviertas en propiedad de raíz en los Estados Unidos y para eso está la compañía número uno en Miami Matt N&A Properties Expertos en compras 20 y reparación de propiedades Todas sus necesidades de propiedad en un solo lugar Encuéntranos en la 1341 SW8 Street David, Florida 33325 Llámanos al más 1-954-477-0570 Matt N&A Properties BM Autos Taller de mecánica automotriz calle 22 a 917 Barrio Obrero en Cali Restauramos todo tipo de vehículos en lámina pintura por colisión rayones o golpes leves frenos tren delantero inyección cambio de aceite porcelanizado combo de estética automotriz alistamiento y ditralin le damos un acabado final devolviéndole años de vida cotizaciones cotizaciones y citas al 317-861-0061 317-861-0061 en Instagram y Facebook BM Autos 1 BM Autos Taller de mecánica para automóviles en Sonia Isle Beach en Miami está el mejor restaurante con sabor colombiano Área 57 el preferido por artistas deportistas y turistas del mundo Área 57 la mejor comida en Miami contáctanos al 305-974-0029 Puedes tener ya tu propia casa en los Estados Unidos no importa en qué lugar del mundo vivas una casa en la Florida en Miami puede ser tuya Eric Díaz te consigue el préstamo comunícate al más 1-954-993-2069 él te averigua el préstamo vive el sueño de tener casa propia en Miami o en la Florida sin importar donde estés asegura el éxito en tu vida estudiando en la Universidad de Santiago de Cali las carreras que quieres estudiar con las matrículas más baratas y acreditadas en alta calidad la mejor infraestructura física y tecnológica del suroccidente colombiano inscríbete llamando al 518-3003 Whatsapp 314-890-1575 y en www.usc.edu.co Vigilada mi educación Mauricio Luna colombiano certificado en joyas en Miami experto en relojería de alta gama te avalúa tu reloj diamantes, oro y otros metales compra y vende desde un celular hasta un carro Mauricio Luna sígros en las redes sociales teléfono más 1718-915-3224 Mauricio Luna el original que tal amigos les habla King de los Santos directamente de Puerto Rico y les invito a que sigan en sintonía de Zona Libre de Humor Radio pura salsa aquí en Cali que rico es Cali Dios mío cuídalo para adelante tenemos otro evento el próximo 5 de julio más eventos mitad de año mitad de año aquí me manda aquí me manda la postal del 5 de julio le voy ayudando Víctor Manuel Andy Montañez Víctor Manuel Guayacán Orquesta Bobby Cruz Tito Nieves Oscar de León David Pavón Grupo Galé y muchos más yo se los ayudo Oscar de León Andy Montañez Estadio Olímpico Pascual Guerrero 5 de julio el otro día de la fiesta en los Estados Unidos y todos esos mismos van a Bogotá pero le suman a la India allá en Bogotá va a estar la India aquí no dicen que aquí la India no tiene un tema y tiene un tema de impuestos vivir lo nuestro con Marc Anthony fue el gran éxito de la India y su mayor venganza también mi mayor venganza dicen que soy y nunca voy a olvidarte es otro de sus éxitos y tiene un dúo con Tito Nieves que es espectacular dúo sí claro con Tito Nieves me gustan los dúos musicales sí mucho es que una cosa es un dúo y el trío Matamoros musical el trío es bueno también otra cosa una colaboración otra cosa es un featuring que bien oh que bien estamos con amigos oiga discúlpeme le digo que quien diga que escuchó este mensaje aquí en Zona Libre vea la malavarilla el mensaje de Hell Glorians Hell Glorians le quiero decir que para dolores articulares dolores musculares si usted tiene tendinitis la Hell Glorians Hell Glorians los teléfonos 318-677-0505-318-677-0505-311-360-1237-302-640-70-01 Hell Glorians dolores musculares articulares y tendinitis ya la probé porque yo tengo problemita en la rodilla ya puedo cuña con audio incluido 30 y 50 lucas más yo puedo yo puedo si está grabando Patiño yo puedo tranquilamente antes no podía la verdad tener ciertas actividades la rodilla me molestaba Patiño te voy a decir una cosa me va muy bien en la radio vale tanto audio te voy a enseñar una cosa le entrego el número bueno siga 318-677-0505-318-677-0505-311-638-0505-311-680-10 escuche desde desde hace unos 3 o 4 años whatsapp hizo una actualización si señor cuando tú vayas a grabar un audio solo haces esto para arriba y no tienes que detener el dedo te puedes rascar la cabeza bailar el guabuanco del adiós sin lío porque si el dedito ahí el dedito ahí el dedito que hay muerto venite perfecto bueno sigamos posible nómina del Deportivo Caliente de Santino con esas variantes porque sabemos que van tres concentrados, va Caldera probablemente se atreve con nómina a ver Alejandro Rodríguez en el arco un arquero con sólida proyección en el fútbol profesional colombiano para mí regresa al once titular Jonathan Marulanda como lateral derecho la pareja de centrales entonces con la información que nos acaba de llegar con el loco Caldera y Adrián Palacios, canteranos ambos perdón, una capita como sea Jairo me dice Mauricio de Atlanta, me escriben para mí le pegaba mejor el San Juanino Rendón que a Kigo Carlos Rendón pero no mejor que a Kigo, pero sí le pegaba muy bien no sé quién tiene más, yo creo que Rendón puede tener más, puede ser zona medular entonces el doble 5 con Alex Mejía, pero por izquierda ¿quién dijo? Kelvin Osorio Kelvin, muy bien el doble 5 con Alex Mejía será Pelos Valencia claro, Pelos Valencia no van a meter a Pelos doble 5 raspador no hay otro partido el Campatiño jugando no lo va a quitar o sea, perdón o sea pareja centrales canterana y el doble 5 totalmente raspador en un clásico y de local raspador y quitasueño más adelante sobre todo quitasueño porque este es como un le digo ya una fundamentación muy limitada la de Valencia imagínese que usted entrega externa imagínese para que Nelson diga eso es para la cosa no Valencia es que a él le firman contrato obligado Sandino te pregunto con esa nómina y la tristeza que te veo al entregarla no tengo tristeza ni preocupación no, claro que la tiene lo acabas de decir raspadores no sé qué vena te sientes perdiendo el clásico ya no, pero no me metas en ese escenario que yo no tengo nada que ver con eso ¿cómo te sientes? periodista 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 siga por favor aquí empiezan los nombres interesantes imagínese Valencia ¿te lo repito? no, ya la tengo bueno, muy bien aquí empiezan entonces los nombres digamos interesantes pero no sé si con buen presente interesantes recuerde Harlan Barrera el creativo los extremos Juan José Córdoba que esperemos y recupere su nivel por ahí se hablaba se manifestaba que tenía ya cuadrado un arreglo de salida y que por eso había bajado su nivel futbolístico hacia la MLS falso no es así no ha llegado nada por Juan José Córdoba hasta el momento y no es el motivo de su bajón futbolístico el otro extremo Andrés Estupiñán quizá el de los mejores que ha tenido Portugio Cali en el ataque en los últimos compromisos y el 9 Freddy Montero ¿no hay otra opción para el pelo para el pelo Valencia no hay otra opción ahí? ahí está Gianfranco Cabezas está Juan Andrés Castilla que no está que no lo pone como medio campista mixto América en cambio repite la nómina ¿no? sí, la única duda era de Eduard López pero yo creo que le da era más un tema por el luto por la muerte de su señor padre que iban a mirar si podía o no llegar de resto es el mismo equipo correcto ¿el mismo equipo cuál? ¿el último once? sí señor el último once que ya barramos a concentración dicen ¿no? sí, aparentemente y ya estábamos que era guardia también ¿no? está apto ya podría estar ese era Jader con Rivera Jader con Harold luego los dos extremos el papá de Eduard López llamaba Miguel Jerónimo López Miguel Jerónimo Miguel Jerónimo López un saludo para la familia de Eduard López falleció esta semana sí señor bueno y la la misma ¿no? la ganadora Joel Nilsson él ya encontró un equipo parece parece aparentemente si no va si no va Eduard Barramos no creo yo no creo que vaya con Adrián no me dijeron eso yo no creería si no a quién si no a López Barramos ¿y para jugar ahí con Holgado ¿cómo? doble nueve doble nueve en la función de López o un falso nueve no 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 falso nueve no doble nueve como jugado López juega antes de atrás que otra cosa ya pero López ha jugado así acompañando a Holgado en el frente de ataque no nos digamos mentiras ni llamemos a UF mismos el clásico no está Padrán Ramos la verdad el clásico no está Padrán Ramos siempre es abonado los clásicos no este clásico no está Padrán Ramos porque viene de una para larga viene de una lesión está para quizá entrar en el segundo tiempo pero para ser titular no muy bonito su nombre y todo eso pero hoy no es que yo no lo estoy respetando no 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 deja de contestar todo lo que contestas hombre pero entonces no pongas palabras en mi boca hombre no seas tan literal hombre no 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 es de putealo no no lo respeto por su condición futbolística yo también lo respeto pero hoy no le da y creo que un equipo como ese en un clásico la saca toda seguramente pero hoy no le da usted lo pondría igual que Montero de entrada usted lo pondría Ramos si no hay un jugador que no está pero si no hay un jugador correcto pero por quien por quien lo pondría no no es que si no hay un jugador por López si no hay un jugador en reemplazo de López en reemplazo de López natural no es Michael Barrios el natural el posicionamiento de López de Farías es más acompañado a Delgado que por la banda usted pondría a Ramos con Delgado no doble nueve y menos en Palma Seca no 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 menos de visitante porque no lo pone Ramos Ramos de todas maneras Ramos es asociado al Deportivo Cali ah no siempre se la clava él es un papa muy responsable aquí y allá ¿quién en los extremos? así le molesta San Diego Eben Valencias y Cristian ¿y usted pondría a Haaland con Julián Álvarez juntos o tampoco? Haaland y Julián Álvarez si es que eso se acabó cuando eso se acabó cuando aquí decía que Batista ¿tú crees que no pueden jugar juntos? y Bielsa ya presentó disculpas por eso y Bielsa sostuvo que se equivocó claro él se hizo cargo de su error como quienes decían que Jair de Moreno no podía jugar arriba él jugó arriba uy pero pasar de Haaland y Julián Álvarez estamos en el clásico recordá que estamos en el clásico también Cali América Dios mío ¿cómo están las apuestas de don Jorge Puerto Ladino? ayer las leímos está casi igual la victoria 3 para el Cali 290 para América y empate 325 ¿y cómo está el momento de boletería señor Sandino ayer estaba bien hasta el mediodía después del mediodía se detuvo a raíz de todas estas versiones que la energía que no sé que estaba cortada la energía que nunca fue cierto o sea esa fue la mentira la mentira fue que cortaron lo otro fue una claridad que hay un acuerdo sí lo hay pero nunca cortaron la deuda es la copropiedad la copropiedad es la que maneja el estadio del Deportivo Cali y ya llegaron a un plan y no crean de todas maneras que el tema de esas cruces de amenazas eso también la gente la pone trucha hermano y diga que vamos a arreglar yo por allá que es natural así tenga la suite a la entrada se encuentran con toda esa gente o la salida esa gente espantada ese tipo de gente espantada entre los estadios y se han apoderado de todo esto claro entonces sí se detuvo la venta pero no están los 25 mil va a estar el marco bonito un marco no sé si lleno porque obviamente la capacidad de salida de Portugal es superior a 25 mil pero va a ser un marco interesante para el clásico van a abrir las tribunas inferiores las de abajo las de abajo no tengo entendido ni oriental ni occidental desde las 5 está abierta desde las 17 horas pero tengo entendido ni oriental ni occidental baja van a estar habilitadas no la van a abrir porque de golpe se mete alguien allá la terna completa del partido ¿cuál es? Wilma Roldán ¿quién más está? ya le digo sé que el bar es Luis Picón que generó mucha sorpresa porque es un tipo muy inexperto para eso ya fue a la casa del Janerito Ruiz Luis Picón porque aquí denunció el señor Perilla ese es el filtro para usted de todos los árbitros un árbitro Perilla dijo el que va a la casa de Ruiz se empieza a dirigir ese es el filtro para usted y puede ser hasta árbitro FIBA el asistente 1 del partido de mañana será Javier Patiño del Meta el pariente mío exactamente y también fue a la casa de Ruiz ese señor Patiño estuvo a la casa de Ruiz del Meta es del Meta asistente 2 Meta que lo meta Javier Semanate del Huila ese si es muy experimentado cuarto árbitro David Guetio David Guetio del Valle del Valle sí Bar Luis Picón de Antioquia y a Bar Hermín Sulcanderón él es de Bogotá de Bogotá un día antes de clásico Sandino quien gana el clásico un día antes Deportivo Cali quien gana el clásico Patiño América quien gana el clásico Jorge Porto de la Vino empate lánguio aburrido y cortavenas quien gana el clásico Pastor quien gana el clásico Perriño América quien gana el clásico Petiso no el moderador no tiene por qué participar tengamos un poquito tengamos un poquito de testosterona de vez en cuando el moderador no debe participar hace la encuesta pero no participa porque ya conflicto de intereses para usted hay un favorito pero claro que hay un favorito pero no es capaz de no, no, no no debo participar por ética le pregunta a Cristian Cardoso ¿y esto es la ética de nosotros? no, ustedes son los encuestados le pregunta a Cristian Cardoso a usted que donde consigue Más Gana en Canadá que si le ayuda con el dato Más Gana en Canadá dale el número que nos da y que se comunique directamente y que pregunte ahí le dicen correcto hay preguntas por John mandame el número de John el número que está ahí ¿cómo es el número? Miguel Darío que actualizamos bueno mandame tú el número de John perdóneme le pregunto ¿el 1-1 lo van a realizar mañana? hoy hoy el 1-1 hoy no, eso se llama el zona a zona hoy lo vamos a hacer hoy después de la pausa lo vamos a realizar pero de una vez empecemos a estar claritos el partido a nombre de Salchimoste el partido de los hombres porque el partido de los niños juega en otro momento lo vamos a hacer con la actualidad o con la carrera del jugador no, no, no no, no no induzca a nadie la gente opina lo que quiera la gente nos hizo lo que quiera no me dirija a la encuesta no, no, déjenle que digan lo que les dé la gana déjenle que digan lo que quieran ¿cuál gente? estamos hablando de nosotros por eso la gente aquí en la mesa no me induzca a la gente ya metió a Paso ya metió a Miranda ya metió a Ferriño en su gente no déjenme los otros libres hermano no, no me interesa el resto no me interesa meterlos no, no, no usted me permite un segundo ¿otra varilla? ¿otra varilla? perdón lo que le dijo perdón lo que le dijo ah perdón eso permítame un segundo le digo lo siguiente señor Arango a ver ¿ya lo hizo? ¿ya lo hizo? es para estoy detrás de Valeria aprende rápido estoy detrás de Valeria ¿quién es Valeria? es una amiga entonces acudía en Brujo de Amor astrólogos y videntes para psicólogos número uno en Colombia me toca así porque no me está parando la Valeria líderes en unión de pareja expertos también en numerología loterías todo es ciento por ciento garantizado en Brujo de Amor síguenos en nuestras redes sociales Instagram Facebook como arroba en Brujo de Amor co co sí info 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 tres veinticuatro seis ochenta y cinco quince cuarenta repito el número de Brujo de Amor tres veinticuatro seis ochenta y cinco quince cuarenta en Brujo de Amor ¿cani? toca para poder que vamos a la pausa para que la niña pare bola sí señor vamos a la pausa bueno ya venimos Colombia se demora que rico el café eh tomemos todo junto Colombia el café nos da energía y nos pone sabrosito es lo mejor para el corazoncito tomémonos un tinto café águila roja seamos amigos águila roja tomémonos un tinto café águila roja seamos amigos café águila roja ag montajes si quieres aumentar las ventas de tu negocio ag montajes si quieres darle a tu negocio una imagen impactante ag montajes diseñamos fabricamos e instalamos muebles para locales comerciales clientes como megatienda Fabi Sport Leco Sportif Payless Crocs dan fe de nuestro compromiso con su marca contáctenos al tres quince cinco cincuenta y nueve dieciséis setenta AG montajes arquitectura interior BTM la empresa del sector financiero que te reintegra al sector bancario si estás reportado en centrales de riesgo y perteneces al sector público esta es tu oportunidad de bancarizarte BTM es tu solución contáctanos a nuestro whatsapp tres veintidós seis cinco uno seisinta y uno veintiuno mi amo una de la tarde siete minutos a esta hora vamos a saludar al hombre de Salchimónster Salchimónster es patrocinador oficial de Zona Libre de Humo desde hace un tiempo y está con nosotros Esteban Medina no Estefan Medina como el jugador de la selección sino Esteban Esteban buenas tardes ¿Cómo va todo? Muy buenas tardes ¿Cómo están? Un saludo ahí para toda la gente de zona ¿Cómo se encuentran? Bien Esteban ¿Cómo va la vida? Bien gracias Cuéntanos un poquito de Salchimónster y en qué andan por estos días Papi Salchimónster como todos ustedes saben es la mejor empresa salchipapería de todo Colombia papi están a nivel nacional son los más duros y son los encargados papi de meterle a los patrocinadores papi toda la vuelta que se han enfocado en lo del evento que hubo y toda la vuelta papá ¿El evento que hubo o que hay cuál es? ¿El evento que hubo o que hay cuáles? El evento que hubo que fue el de Yoga Bonita en el Pascual Guerrero Contanos un poquito del evento ¿En qué consistió? Bueno el evento del Yoga Bonita fue un evento que se habló con el dueño de Salchimónster que es el CEO Brian se habló del evento para hacer pues algo por Cali algo que uniéramos que pudiéramos unir y hacer crecer toda la parte artística de Cali fue muy importante porque pues se reunieron dos empresas duras, caleñas para llevar a cabo pues este evento nos prestaron el Pascual Guerrero un evento sin ánimo de grupo un evento de creadores de contenido influencer y streamer jugando donde la gente se le dejó entrar gratis donde el enfoque especial fue la unión por Cali y que los padres que no pudieron en algún momento llevar a sus hijos por problemas económicos que pudieran llevar a estar y a conocer a sus creadores de contenido para que la gente estuviera pues bien parchada en el estadio pues se gustó mucho con el evento fue un éxito y pues gracias a las marcas que lo hicieron todo posible ¿mañana van a estar en el estadio del Deportivo Cali? Tengo claro que sí mañana el Sachi Monster va a estar en el estadio del Deportivo Cali montaron una sede en el estadio así que mañana la gente que sea del Deportivo Cali va a estar activa para probar Sachi Papa y para volver a la hora del entretiempo Esteban ¿De dónde sale el Sachi Monster? ¿A quién se le ocurrió el Sachi Monster? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde se ocurrió el Sachi Monster? ¿A quién se le ocurrió lo de Sachi Monster? ¿Y por qué? ¿A quién se le ocurrió lo de Sachi Monster? A Brian A Brian que es el dueño del Sachi Monster el CEO de Sachi Monster pero a Brian que se le ocurrió la idea y ahí puede hacer todo eso Sí La겨 La Gera que era venga le digo a mí me gusta yo com Ir Sachi Monster La Dean me gustan varios Es un barco gigantesco. Me gusta. El salchimóster trae de todo, ¿no? Trae costilla, yo comí costilla. Trae chicharrón. Trae chicharrón. Pollo. Trae pollo. Guacamole. Guacamole, no. La verdad es una mezcla de sabores espectaculares. Y queda uno full. Y mañana estarán acá. Queda uno full. Ahora, la hamburguesa, también la comida de salchimóster. Mañana tendremos ración de salchimóster aquí con granizado. Señor, la hamburguesa. ¡Qué rico! La hamburguesa me encantó la carne de salchimóster. La carne espectacular. La carne tiene un sabor especial. Y la cebolla caramelizada. Caramelizada. La cebolla caramelizada. Espectacular. ¡Qué rico! La verdad, uno se come una hamburguesa y queda esperando la otra. Sí. Sí, porque es espectacular. Bueno, ya está pidiendo más. No, no, no. Esteban. Ahora eso es muy rico, pero el salchimóster sí es una cosa grandísima. Por eso el monstruo, el monstruo. Esteban, Patiño te está pidiendo algo, pero no. No, no, no. Déjalo así, déjalo así. Pero no, muy rico. Muy bueno lo de salchimóster. Gracias. Hay que ir con la pareja, con la novia, la señora, o si quiere, con la moza, con quien quiera, pero vaya, a salchimóster. ¿Dónde está salchimóster, Esteban? ¿En dónde está ubicado salchimóster? Bueno, salchimóster tiene, salchimóster como es la noticia nacional, está ubicado en Cali, Bogotá y Medellín. Contamos con ocho sedes distribuidas por todas las tres ciudades. Y, ve, qué pena, por once sedes distribuidas por todas las tres ciudades. Oiga, no hay problema si uno va con la señora o con la moza. ¿Con quién puedo ir más fácil? ¿Con la moza o la señora? Eso es para ir con toda la familia, mejor dicho, para llevar a todo el mundo a salchimóster. O se puede llevar a las dos, se puede legalizar eso. Sí, ¿por qué no? Legalizar ese concubinato. Esteban, muy gentil, hermano, muy querido. Un abrazo grande y sigan cosechando éxitos, muy gentil. Vale, dale, muchas gracias. Gracias, Esteban de Salchimóster. ¿Sabe quién quiere ir a Salchimóster? Isadora. ¿Quién es Isadora? Isadora es la cantante de Yamarada. Ella está en los Estados Unidos, venga, le digo algo con Isadora. ¿Cuántos años tiene ella? Hace 22 días cumplió 71 años Isadora, el mozo eterno de Isadora, que está allá en Estados Unidos con ella, Darío Hernández. Darío, que es el mozo eterno de Isadora, toda la vida estuvo con Isadora. Hace 22 días cumplió 71 años y el boqui sabroso que es Darío Muñoz, Darío, lo manda a saludar. Darío Muñoz, el boqui sabroso está sufriendo de colesterol, se le sube colesterol a Darío, tiene que tomar agüita y menos grasa, mi querido. Bueno, mañana entonces tendremos Salchimóster en la previa del clásico entre Deportivo Cali y América. Y también estará en el Estadio Deportivo Cali dos puntos de venta de Salchimóster el día de mañana. Bueno, perfecto. Ya regresamos, terminemos la pausa y venimos para entregar las entradas y con la gente, hablaremos con la gente y entregaríamos las dos entradas que gentilmente nos ha obsequiado una persona a través de Nelsandino que llegó por Twitter y que no pueden ir mañana y prefieren entregarla. Ya venimos. Estaba diciendo, perdón, Jorge, estaba diciendo una cosa, Jorge, que quería ir a Rental Cárdenas en Palmira. ¿Quiere ir a dónde? A comer perro a Palmira. ¿A los Avillos? Sí, pero venga, Cristian, que es un señor de Palmira que está escuchando. ¿Me va a invitar? Nos está invitando a todos los que queramos ir. Vamos a ir al Go Salsa el domingo. Sí, el domingo está. Entonces, Cristian ya me escribió y me dice el hombre, invitados todos a comer a uno mejor que le ganó premio Avillos, que está por encima, ganó premio Avillos. ¿A qué hora podemos ir? Ya hablo con él y coordinamos. ¿Cuadre con él? Pero está listo todos los que vayamos a ir al Go Salsa. El domingo. Domingo. No el sábado, sino el domingo. Domingo, domingo. Entonces, ahí hay una comida especial en Palmira. ¿Cuándo el señor Cristian? Con Cristian. Allá estaremos. Ahí coordinaremos. Gracias por la invitación a la gente de Palmira. En el vehículo de Petit Sorango. Si Dios lo permite. La batería la desconecto el viernes por la tarde. Entonces, nos vamos en Expreso a Palmira. Y la pongo otra vez el lunes en la mañana. Nos vamos en un S26 de Palmira. No, recuerde que el metro está a tres mil pesos. ¿Va a sacar en cara a mi carro? Sí, va a sacar en cara a mi carro porque el suyo también puede andar por las carreteras del Valle. ¿Y no va a caminar por carreteras? O es que tu carro es tan precario que no sale de Zameco. ¿Y no lo lleva por las carreteras del Valle? No, ese no. ¿Usted le ha andado como perro rico en mi carro? En Zameco. ¿En Zameco qué es lo que hay? ¿Usted le ha andado como perro rico en la cabecita por ahí como perro rico? Como un Red Poodle. Pero en Zameco usted me baja. Nunca he salido de ese. En Zameco queda motel ex. Patiño ha estado conmigo en Palmira en ese carro. ¿Hemos ido tres veces? Ah, usted, cuando usted fuiste a Palmira hace poco. No. Claro, hace poco. En mi coche. En el mío fuimos allá. Un día que fui con el Petiño el carro, quería coger para la derecha. ¿Para un motelito? ¿Pero cómo le va a meter Patiño con Petiño a un motel? No, no, no. Yo no creo que el carro tenía la tendencia. No, yo no. Bueno, ya venimos. No, no, no. Correo info arroba miamobend.com Atención Miramar, porque ya está el rey de la Salchipapa Miami. El original, la mejor cocina colombiana en un restaurante único con ambiente familiar. El rey de la Salchipapa Miami. 11-635 Red Road, Miramar, Florida. Domicilio 754-496-9961. Invita a Mauricio Luna, el original. Heladería Azules, la más antigua de Cali. 68 años de servicio. Carrera 42 a 1384 Barrio El Guaval, enseguida de la antigua estación de policía del Guaval. Helados tradicionales a solo 4 mil pesos. Helados de coco, maní, mantequilla, mora, piña, guanábana, salpicón y cuajada. Helados tradicionales. Heladería Azules, la más antigua de Cali. Servienvíos. Lunes a sábado, hispanos apoyando hispanos. Servienvíos. El jugador con más madera del partido, Maderas Elvergel. Ese jugador tiene madera, como Maderas Elvergel. Maderas de calidad para obras de calidad. Atención, colombianos que viven en los Estados Unidos, no pierda la gran oportunidad de tener también tu pensión en Colombia a través de Colpensiones. Comunícate ya mismo con CBA's Hammond & Van Roll Office Service Mainline o al más 1-561-8848-275. En Bruco de Amor, astrólogo y vidente para psicólogos número uno en Colombia. Líderes en unión de pareja, expertos también en numerología y loterías. Todo 100% garantizado en Bruco de Amor. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook como arroba en Bruco de Amor. Los invitamos a Cali Burger Company, la tradición hecha burger, hamburguesas con estilo y sabores únicos. La toffee con caramelo salado, la cheese con carne de rey rellena de queso mozzarella. También la parrillera, la cerdo barbecue, pollo grill y la veggie burger. Disfruta de nuestras entradas y sodas de frutas. Todas nuestras hamburguesas vienen con papa la francesa o papa casco. En Instagram y redes sociales arroba caliburgercompany. Estamos en el Valle del Lili, carrera 90-42-72. Y en el norte, solo domicilio de la carrera cuarta 39-N40. Pedidos vía WhatsApp al 315-744-3542. Martes a domingo, 5 y 30 a 10 de la noche. Cali Burger Company, la tradición hecha burger. Transdivisas, tu mejor alternativa en compra y venta de divisas. Dólar, euro, libre esterlina, dólar canadiense, peso mexicano y muchas más monedas del mundo. Transdivisas, tu mejor alternativa en compra y venta de divisas. Estamos en el Centro Comercial Chipichape, local 551. ¿Qué tal amigos? Les saluda Nino Segarra desde Puerto Rico y los invito a que me acompañen este próximo 19 de abril en Sibonay Night Club, Miami. Donde estaré cantando todos mis éxitos para ustedes. Produce Lucy Correa y Jay Zamorano. Te lo dice Nino Segarra. Entre la espada y la pared me encuentro acariciando un loco sentimiento. Con Gel Glorians se acabaron los dolores musculares y articulares. Fuera la artritis, la artrosis, el manguito rotador, la tendinita y la benavarice. Olor agradable con Gel Glorians. Además, no es caliente. Termine sus dolores musculares y articulares. Compre ya, pida la Gel Glorians. 318-677-0505. ¡Prepárate Cali! La cultura deportiva jaleña va a evolucionar porque muy pronto abrirá sus puertas un lugar nunca antes visto en nuestra ciudad ni en nuestro país. Cali tendrá el privilegio de disfrutar de un espacio perfecto para todos. Especialmente para los amantes de la Liga de Fútbol Élite de Europa. Los apasionados de la NBA y la NFL. Los fanáticos de la Fórmula 1. Los seguidores de los combates UFC y de boxeo. Y todos los que disfrutamos del mundo de los deportes. ¡Espéralo! Muy pronto la cultura deportiva jaleña evolucionará. Para tardear y para toda ocasión, ven y disfruta una opción rica y saludable al mejor precio. Prueba nuestros deliciosos platos gourmet, ensaladas, bowls, sándwiches y wraps elaborados con los más frescos ingredientes. En el Parque Versalles, Avenida Quinta Norte, número 23 AN05, domicilios al 315-231-2139. Y Parque Tequendama, carrera 42A, número 5A-106, domicilios en el 315-388-8880. Síguenos en Instagram y Facebook como Patardear Ensaladas, porque comer sano no tiene por qué ser caro. ¡Te esperamos! El Centro Comercial Élite, 220 locales, abiertos de domingo a domingo. La más espectacular plazolecta de comidas con la gastronomía nacional e internacional. Parque Adero Automatizado, Centro Comercial Élite, calle 14 con séptima esquina. Encuéntranos en Instagram y en Facebook como Centro Comercial Élite. Centro Comercial Élite, Élite. ¡Atención colombianos en Chile! Apuestas Caíros, la casa de apuestas colombiana más grande de Chile. ¡Te invita a participar! Por solo 3 mil pesos chilenos, puedes ganarte 200 mil pesos chilenos. Separa tus números del 00 al 99. Sorteos diarios día y noche, con las loterías colombianas. Más info al WhatsApp, más 569-8859-9312. Síguelos en redes sociales, en Facebook e Instagram como arroba Apuestas Caíros. Apuestas Caíros, la casa de apuestas colombiana más grande de Chile. Atención oyentes de todo el país, compra tu lote residencial a pocos minutos de Orlando y de los parques más famosos del mundo como lo son los de Disney World en Ocala. American Prime te da esta única oportunidad. Lotes residenciales de 4 mil metros cuadrados en los Estados Unidos de América. Llama gratis al 018-423-861 o visita nuestra página www.americanprime.com Agente Inmobiliario Mauricio Benjumea Social Public, eventos y publicidad. Publicidad al más alto nivel, DJs, modelo, fiestas, eventos corporativos, publicidad comercial. Somos tu aliado para que tu negocio venda más y más. Contáctanos, asesoría gratis al WhatsApp 311-705-7191. Encuéntranos en Instagram o Facebook como Social Public Colombia. Mansión Caleñas, el sitio más exclusivo de Cali. Un sitio lleno de confort, diferentes zonas de entretenimiento, turcos, sauna, piscina, amplias salas para compartir momentos inolvidables. Ven y conoce y disfruta de todos los partidos de fútbol en pantalla gigante con nuestras lindas Caleñas. En el mejor lugar, la Mansión Caleñas. Recibimos todas las tarjetas. Y recuerda que si venís a Cali y no venís a Mansión Caleñas, entonces no viniste a Cali. Avenida Segunda de Norte 24113-321-308-4642. No se dejen engañar más. Sabían que la mayoría de potencializadores íntimos contienen componentes químicos que producen dolor de cabeza, taquicardia, mareos. Pero tranquilos, más ganas, el energizante del amor. Único con dos beneficios en uno. Energía para recuperar y mejorar su vida íntima. Apto para personas diabéticas e hipertencias sin contraindicaciones. Ocho años en el mercado y garantía de satisfacción. Potencia tu vida con más ganas. Solicita el tuyo ya marcando el 326-95-5000. 326-95-5000. Zona Libre de Humo Radio. De Cali pa'l mundo. Les habla Juan Manuel Bataglia. Los invito a escuchar a Zona Libre de Humo, el nuevo periodismo de Cali. Un abrazo, que estén muy bien. Únimo, es que Igor me dijo paciencia, veramos dos años bloqueados. Me dijo así. Paciencia, por eso me muero un mes, paciencia. Pasaron dos meses, Igor, ¿qué pasó? Paciencia. Pasó un año, ¿qué pasó? Igor, paciencia. Dos años bloqueados estuvimos. Bueno. Y como lo de la vida útil, ¿no? Todo tiene su vida útil. Es así. Frases grandes de Igor Darío Arias. ¿Todo tiene su vida útil? Todo tiene su vida útil. Se dañan un micrófono al mes. Todo tiene su vida útil. No sea malo. Es en personal. Dios bendito. Yo lo quiero mucho, pero me ha hecho mucho daño. Bueno. 317-586-4150, número de los humo oyentes que presentamos a esta hora en la voz de Manolo Ochoa. ¿Tenemos humo oyentes? Sí. Escuchemos y vamos de inmediato con el sorteo de los dos pines. Lo va a hacer Nel Sandino, el divino, va a entregar. Porque así los entregaron, entonces él los entrega. A continuación, oyentes que quieren estar libres de humo. Humo oyentes al aire. Ya puedes enviar tus preguntas a nuestro humo WhatsApp. 317-586-4150. 317-586-4150. Humo oyentes en vivo. ¿Qué dice la gente? Vamos. Hola, Betis. Les habla Carlos Charria. ¿Carlos Charria? Don Carlos Charria. Oiga, me gustan esos programas así cuando recuerdan esos partidos de antes. Deberían usar la dinámica más para partidos, digamos, que no son tan nombrados. Yo qué sé. Contra Bucaramanga, contra el Huila, contra esos partidos así que... De esos partidos también han salido buenos recuerdos. Y me gustan esos programas así cuando recuerdan que aunque no me tocaron a mí, pues bacano escuchar esos nombres de antes. Un abrazo para todos. Saludos. Perfecto. Siguiente. Muy buenas tardes para todos. Les saluda Diego, en la ciudad de Cali. Sandino ya deja de decir que no sos hinchas y cada que mencionan algún partido o algo, dice, yo lo sufrí en el Pascual, yo lo viví en el Pascual. Ya, no está mal. Reconozca que usted es hincha del Cali, eso no está mal. Ni le quitan ni le ponen. Él fue hincha, aclaremos que él fue, ya no lo es. Habla de experiencias pasadas y habla del presente, ese tipo tan confundido. Él fue hincha, ya no lo es. No, no, no. No, no, no. Llegamos con los bolletes, hombre. Vamos con el uno más y vamos con el uno a uno de nómina. A ver. Buenas tardes a la mesa de Zona Libre de Humo, a Eduardo Pedro Mosquera, aquí en la ciudad de Palmira. Yo a esa nómina del Deportivo Cali le metería más bien a Javier Reina por Córdoba y le dejaría así, Javier Reina, Javier Reina, Estupiñán, Jalan Barrera y en punta el goleador Montero. Vamos con el uno a uno. ¿Quién comienza? Aquí tengo las nóminas del último partido. ¿Las que he votado? Sí, las del último partido. Las del último partido, América Junior y Bucaramanga Cali. Entonces, deje claras las condiciones. ¿Se pueden anular, sí o no? Sí, claro. ¿Y vamos a votar por presente o por trayectoria? Es que eso es lo que yo digo. Por eso. Que voten por el que quieran. No, es que yo no le estoy diciendo que vote por alguien. No, no, sin duda. Bebé, no le va a entender mi pregunta. Cada quien dirá si lo vota, por historia o por hoy. No, porque eso no es justo. No, 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 no. No condicione el pensamiento. Usted es el que se está acomodando hoy porque cuando le ha convenido dicen ¿Cómo vamos a poner a Adrián Ramos versus Juan José Córdoba? Pero eso lo puedo opinar yo, pero dije que cada uno pide lo que quiera, lo que le venga en gana. No, usted no es un ser supremo. Usted no es un ser supremo, usted es un mortal. Bueno, arranquemos con los arqueros. Usted cállese. Arranquemos con los arqueros. Arranquemos con los arqueros. Por si acaso estamos jugando, si no dicen que nos vamos a agarrar ahorita cuchillo los dos. Rodríguez o Graterol. Joel Graterol o Alejandro Rodríguez. Graterol. Joel Graterol. 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 No, Graterol. Sandino. Entonces, todo Graterol. Joel Graterol. Bueno. Vale. Graterol. Lateral es derecho. Opinó con la razón. Jonathan Marulanda o Nilsson Castrillón. Marulanda o Nilsson. Para mí se anulan. Para mí se anulan por lo bajo. Marulanda. ¿Usted es con Marulanda? Sí. Para mí se anulan. Ha demostrado. Para mí Jonathan Marulanda. Marulanda. Para usted, Pastor. No, ha tenido más competencia Marulanda. Yo digo que se anulan. Pero Marulanda ha sido mucho más partidista. Entonces, ganó, se anulan. Ganó, se anulan. Se anulan, no hay punto ahí. Lateral derecho. Primer central. Boca Negra o, bueno, pues no va Pacho Mesa. Pero, ¿cómo se anula el tipo que ha sido titular en varios partidos? Un tipo que acaba de aparecer en el once titular. No está de acuerdo, Sandino. Se anulan porque decidimos que se anulen. ¿Por qué? ¿Está sustentándonos? ¿Está sustentándonos? No, sí. No, no. Muy buena. No, guau. Cuatro. Muchos, muchos. ¿Está ya tres partidos? ¿Coyera a Marulanda? Primer central. Bueno, no va Mesa, entonces Caldera o Boca Negra. Caldera o Boca Negra. No, Boca Negra. No, porque se compita Boca Negra va a ganar. Sí, lejos. Boca Negra. A punto de nuevo. Boca Negra. El otro central. Jason Palacios o Adrián Estacio. Adrián Estacio. Palacios. Palacios, perdón. No, Palacios o Palacios. 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 O se anula también. No, el de América. Bocanegra le gana a Beckenbauer si ponen ahí el que sea. No, los Palacios. Los Palacios se anulan, la vino. Los Palacios. Se anulan. Se anulan también, sí. Hasta de apellidos, sí. ¿Cuál gana, Nele, usted? No, yo creo que Palacios es el de América. Palacios es el de América. Palacios es el de América. Y decidió Sandino. Entonces gana Palacios es el de América. Sí, sí, claro. Julián Gómez o Edwin Velasco. Edwin Velasco. Edwin Velasco. Velasco. Edwin Velasco. Velasco. ¿Usted es Velasco? Pero el lateral va a ser Kelvin Osorio. Ah, ¿qué es el Osorio? ¿Y Velasco? Igual, Velasco. Igual, Velasco. Igual, Velasco. Igual, Velasco. Como lateral, Velasco. Porque Osorio no es lateral. ¿Usted tiene alguna objeción en él? Sí, Velasco. Velasco. Mita de cancha. Alex Mejía o Harold Rivera. Harold Rivera para mí. Eloy de Harold Rivera. Para usted, Nelson Dino. Alex Mejía. Para usted, Pastor. No, Rivera. Para usted, Igor Darío. Harold Rivera. Harold, Harold. Sí, Harold Rivera. Rivera. Sí, Rivera. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va eso? Esto va. Que no es en frente del Cali, ¿no? No se presente. No, pero el gano uno. Boca Negra dos. Harold tres. Palacios tres. Central. Edwin cuatro. Velasco cuatro. Rivera cinco. Va cinco cero el clásico. Cinco cero el clásico. Bueno, seguimos. Juan Manuel Valencia. El pelo Valencia. O Jader Quiñones. No, el pelo, pelo. No, Jader. Jader Quiñones. ¿Quién dice que Valencia o Quiñones? ¿Usted es Valencia o Quiñones? No, no, no. O sea, Quiñones. A ver, Quiñones. ¿Hay quién? Están seis cero. Dale. Dale. Los de armado, los que arman. Uy, ahí viene. O sea, va seis cero. Esa va a estar buena. Va seis cero. Va seis cero. Va seis cero. ¿Cuál? Cristian Barrios o Córdoba. ¿Perdón? Cristian Barrios o Juan José Córdoba. Hoy por hoy Cristian Barrios. Yo me quedo con Barrios. Juan José Córdoba. Yo también Barrios. Cristian Barrios. Barrios. Córdoba. Juan José Córdoba. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pero Cristian Barrios viene a repuntar hace dos partidos. Venía totalmente desaparecido todo el semestre. ¿Quién ha hecho más goles entre Córdoba y Barrios en el semestre? Sin limitar la opinión. Sí, sí, vamos. No se habla si presente o... Para usted. ¿Para usted? ¿Barrios? ¿Para usted? ¿Para no Barrios y 4? Barrios. Siete cero estáis. Siete cero. Van a repuntar los dos últimos partidos. Siete cero. Nelson Castrellón. No hay opción de debate ni de riposta, señor Santino, por favor. Esto es una votación. Sí, este o este. Siete cero. O si no, este. O este también. O si no, este. ¿Quién sigue? Mejor, mejor. ¿Quién sigue? ¿André Estupiñán o Ever Valencia? André Estupiñán. Dale. Están hablando del presente. Yo los anulo. ¿Puena decir que Valencia llega mejor que Estupiñán? Para mí se anulo. ¿En serio? Yo los anulo. Uy, por favor. Por favor. Señor Santino, sin reposta, sin derecho. No, reposta, claro que sí. Porque no lo que estaba comentando. No se podía. No podía. Para conductar se estaba ahí. ¿Sabes qué decía mi abuela? Y recuerden que los dichos de los viejitos de un evangelio chiquito. Mi abuela decía, ay, resongar, hola. Sin resongar. Sin resongar. Y si ponen un poquito. Valencia. Este es un juego que en la cancha no tiene nada que ver. Sí. Eso lo sé. Valencia. Ever Valencia. Sí, señor. Ever Valencia. Ever Valencia dice. Para mí se anulan en la putridez absoluta. Se anulan ambos malísimos. Para mí se anulan. Darío, Valencia o Andrés Estupeñán. Andrés Estupeñán. O se anulan. Andrés Estupeñán. Valencia dice Darío. Yo no diría que Valencia es malo como dice él. ¿Más y más? Se anulan para mí. ¿Qué ha hecho Valencia en América? Ganó Valencia. Por favor. ¿Qué ha hecho Valencia en América? Es un par de normal. Ganó Valencia. ¿Qué otros seguimos? ¿Ganó Valencia o Valencia? No, no, no. Me retiro esta actividad. Me retiro esta actividad. Me retiro, me retiro. Yo no voto por Valencia. La democracia es así. 8-0. 8-0. Esto no es serio. Yo no voto por la audiencia. Yo no voto por Valencia y por la democracia. Así que hacemos. Yo entro en este buen. Yo no voto por Petro, pero es su presidente. No me gusta. ¿Qué sigue, señor? ¿Qué hacemos? Harlan Barrera o Eduard López. Harlan Barrera. Harlan Barrera. Se anulan. No, Harlan Barrera. Harlan Barrera. No, Harlan Barrera, por Dios. Sandino. Harlan Barrera. No, yo voy a retirar el chico. Harlan Barrera. No, yo voy a retirar el chico. ¿Cómo es que dice usted? Víndese, víndese. Usted se le da la parábola a eso. Juegos. No, vine, por favor. Para otro importante es un concepto. Respeta a la audiencia, por favor. 8-1, 8-1. 8-1. 8-1. ¿Por qué? ¿Cómo quedó? ¿Usted por quién votó? Harlan Barrera. ¿Usted? Hanula Castrío. Hanula Marulanda. ¿Usted? Hanula Marulanda. Hanula Marulanda. A la vez que la gente está en la comienza, se anula. Harlan Barrera. Harlan Barrera. Harlan Barrera. Harlan Barrera. ¿Quién sigue? Va 8-1. Esta es buena. ¿Holgado o Freddy Montero? No, no, no. Para mí, Holgado. Tengo que decir que por lo que está pasando, Holgado. Es que hay que definir el parámetro de la definición. Ah, pero eso yo dije. ¿Quién? ¿Holgado o Montero? ¿Quién? ¿Holgado o Montero? 9-1. Yo voy con Holgado. ¿Y quién le protesta a usted eso? Nadie le protesta a eso. Perfecto. Eso pensaría es que las de ustedes son totalmente protestables. Y a tuya no. Castrellón con Jonathan Marulanda se anula. Montero un gol en el año. Palencia con Andrés Piñán se anula. Por favor. Este hombre sería un emperador. ¿Qué tal este hombre de presidente o alcalde? Claramente el kilo a kilo lo gana América, pero hay unos reconocimientos del Cali que no se los dieron a ustedes. Uy, uy. Disimulen un poquito. Es el mismo equipo que te las has pasado atacando y destruyendo y ahora salió un Real Madrid el Cali, pues, en un bosandino. Bueno, quedó un nuevo. ¿En serio esa es su interpretación? No, pero en serio. ¿Te la parás criticando a los jugadores que habían que mover? ¿Pero qué tiene que ver eso? Que yo no sé qué. Pues, claro. Estamos hablando de una actividad distinta que no tiene que ver con el ganimiento como tal. Es una actividad distinta. Te doy el marcador. El resultado, por favor. 9-1 ganó América porque se anuló la tela derecha. Pero falta uno, falta. Ah, no. Farías o Cocho. ¿Y qué pasó con Holgado y Montero? Ya, ya. Holgado. ¿No? ¿Holgado? Es que así está esto, pastor. ¿Holgado? ¿Holgado? Acabaron la competencia y nos preguntaron. La mayoría dijo que Holgado. Claro, sí. El último. ¿Holgado? El último. Farías o Cocho en Patiño. El último. No, 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 no. Por eso me retiro esto. Holgado o Montero. Farías o Cocho en Patiño. Escuchemos a Jorge. Holgado o Montero. Yo sé que quiero escuchar esto. Holgado o Montero. Véalo, vea. Por favor. Bote ya, bote. Jorge. Se ríe, se ríe. Holgado o Freddy y Montero. Diga la verdad. Te salvó a hacer un programa un lunes. Se ríe, se ríe. Festivo. No, que es eso, hombre. Holgado o Montero. Holgado. RH. Hoy, Holgado. RH. Rodrigo Holgado. Le digo Holgado. RH 9. ¿Y el último? ¿César Farías o Cocho en Patiño, Galavino? No. ¿César Farías o el Cocho? Se anulan por malos ambos. No. ¿Ustedes en el Sandino, Farías o Cocho? No, Farías. Patiño, Farías o Cocho. Me quedo con Guimaraes. No, responda, por favor. No, responda. No dañen la encuesta serie que hemos hecho. No tiene gallardía. Hablé con la gallina en América y ¿sabes qué me dieron? Ese entrenador, ¿cómo sabe? ¿Cómo trabaja? ¿Ustedes por quién votas? Para mí se anula. A mí no me gusta ni Farías ni me gusta. ¿A usted? Se anulan. A mí no me gusta. Creo que actuó más la bronca que otra cosa aquí. Yo no tengo bronca contra él. Es que definir el parámetro. No te puede. No puedes comparar. Oye, no. Hoy por donde lo viera. Por el parámetro que lo quiera admirar. Sí, Farías. Por el hoy, por la experiencia, por algún logro. Farías es más que el Cocho Patiño. Es una cosa elemental. Esa es la cosa elemental. Lo que lo real es quita reconocerle a ese tipo de eso, hombre. Pero lo que pasa es que es absurdo. Como él no se definía en directrices, por lo tanto no puede decirse. Venga, venga, venga. Que no está prohibido. El señor Farías sí es técnico. Cocho es un futbolista. Correcto. Digamos lo que es. Entonces gana Farías, pues gana Farías. ¿El señor Farías sí es qué? A mí no me gusta. No, no. Digo, diga que el señor Farías sí es técnico. No, Farías es un técnico. Pero hace ocho años está diciendo que él es entrenador. ¿Qué dijo hace ocho días? No, seguramente Cocho será un muy buen técnico en el futuro. Pero hoy está comenzando su carrera. Pero hoy es un futbolista, sí. El otro ya tiene cosas. Mire, al listado de técnicos que han ganado en el Estadio del Cali están Álvaro Aponte. Sí, Aponte. Juan Carlos Osorio. Sí. Fernando Castro. Y Juan Cruz Real. Los otros nunca pudieron. ¿Cómo quedó la votación, mi querido? 9-1. Ganó América en 9-1 porque anulamos a lateral derecho. O sea que el favorito es la América. No, por nómina y reconocimiento de los jugadores. ¿Tiene alguna objeción a esa votación, señor Sandino, usted, por favor? Yo voy a marcar mi postura. No, pero alguna objeción a algún especial. Yo voy a marcar mi postura. ¿Sobre qué puntos? ¿Qué puntos sujetaría usted a esa votación? ¿Qué jugadores? El lateral derecho, el del extremo por derecha y el del 9. El del 9 también. O sea, tendría tres puntos más el Cali. ¿Sería 4-9? ¿Qué? No, 9-9. Sería como 8-3, 8-4, más o menos. Bueno, sí. Perfecto. A poco cambiaremos. ¿Hay más humoyentes? ¿Vamos con los pines? Sí, para ti. Humoyente, pero hay con los pines. Humoyente, para ir con los pines. Vamos. Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos en la mesa. Les habla Romario, desde Medellín. Romario. Y bueno, en el programa tienen un hincha, en vez de un periodista. El señor Sandino se le sale, se le sale, pero bien salido. Lo hincha del Deportivo de Cali. Gracias por allá. Romario, hombre, vea. Hasta Romario no lo escucha, o el goleador Romario. Siguiente, última, para ir con el sorteo. Hola, buenas tardes. Con Mauricio, desde Florencia, Caquetá. Hola, Mauro. Bacana la dinámica de hoy, de recordar a esos futbolistas de la América del pasado. Y para Sandino, no sé si de pronto él sepa dónde podría hacer un acuerdo de pago simbólico en Emcali. Quedó atento. Bueno. ¿Usted no se trae a eso, hermano? Pregunto, ¿no? Bueno. Hola. Todos contra Sandino. ¿Sabes el patillo en la cara? Aquí también, hombre. Bueno, el último, el último. Y nos vamos. Nos vamos con la encuesta. Con los pines. La mirada de Sandino es... Y lo mira mal. La mirada de Sandino es única. Bueno, muchachos, me encanta, me encanta la dinámica que ustedes le ponen al periodismo. Algo nuevo, algo moderno, como si dicen ustedes, sin leer un guión que todo ahí está escrito. No, ustedes lo van a hacer el momentico, se van autoalimentando, se lo van sacando. Me gusta mucho. Gracias, muy querido. Esa es la idea. No es un programa no formateado, sino... Hay una canción de Isaac Delgado que se llama No me mires a los ojos y su coro dice Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo. Mira, si no le gusta el programa, sí. Informal. Que va saliendo. Bueno, vamos con los pines, mi querido, en el Sandino. Olvídese de Patiño, por el momento. Olvídese del Deportivo Cali, del América, del Clásico. Metámonos en los pines. Los pines, los pines para el Clásico. ¿Cuántas llamaditas recibimos, Sandino? Son dos pines, ¿no? Dos pines de Oriental, Lateral Sur. Diez llamaditas. Dez del Deportivo Cali. Y interesa de diez llamadas la sorteada. ¿Y cómo vamos a hacer la dinámica para los ganadores? No, es fácil. Recibimos las diez llamadas, hacemos una pregunta y los dos primeros que llamen. De los que ya llamaron participando, se ganan los pines. O sea, hoy vamos hasta las cuatro de la tarde, hágale, hágale. En resumen. No, si quiere vaya. Voy anotando los nombres. Como hoy no me utiliza. No, no, muchas llamadas. Cinco llamadas nomás. Cinco, cinco, cinco. Cinco llamadas nomás. Cinco llamaditas. Cinco, cinco, cinco. Cinco llamadas. ¿A qué número es, por favor? ¿La vino? Tres diecisiete. Concentrate, hermano. No, tengo algo más importante que ver acá. Tres diecisiete. Cinco ocho seis. Cuatro uno cincuenta. Otra de Esperanza Gómez. No, yo no soy como usted. Usted sabe que no. Ese no es mi menú. Bueno. Tres diecisiete. Cinco ocho seis. Cuatro uno cincuenta. A ver, divino. Relamadas, por favor. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes. Hablas con Edison de Ávila. Soy de Cartagena. ¿El nombre? No. Edison Ávila. Edison Ávila. ¿De dónde nos llama Edison? Edison de Ávila. Ah, de Ávila. ¿Algo del Pipa? ¿Algo del Pipa? Primo de Pipa de Ávila. Primo. Primo de Pipa de Ávila. ¿Y cómo va a ser pedido al estadio? ¿Está en Cartagena? Habla acá de la ciudad de Cartagena. Inche de la América de Estadio. Ah, pero usted mañana puede ir al estadio. Pero se la puede regalar. No voy a participar, sino para hacerle un regaño al señor Puerto Lavino. A ver. No, no habla nada de Rodrigo Olgado. Que va de toda conversación. Es lo único que le digo. A él tiene bobalantes de la cuenta. Pero yo respondí ahorita a Rodrigo Olgado. Yo respondí. Pero tuvimos que sacar las palabras con Garzula. Pero bajó la voz y dijo R.H. Sí, no. Lo que hizo. El primo de un Pipa de Ávila. Bueno, vamos a bajar. Está a cuatro de igualar al gran favor. Vamos con los pines. Ahora es. Nada. Ahí está el otro. Ahí está el otro. ¿Quién habla? Buenas tardes. Aló. ¿Quién habla? Su nombre. Buenas tardes. Su nombre. Jorge Zárate. ¿De dónde llama Jorge Zárate? De los Álamos. De Cali. Hinchas del Deportivo Cali, ¿no? Álamos. Sí. Bueno, perfecto. Gracias por la llamada. Colguemos para que queden listas. Cinco llamaditas nomás. De los Álamos. Siguiente llamada. ¿Quién está en línea? Buenas tardes. Buenas tardes. Habla con Albeiro Mosquera de la ciudad de Palmira. Alfredo. Albeiro Mosquera. Albeiro Mosquera de Palmira. Ollente de Sonda Libre. Hinchas del Cali. Hinchas del Deportivo Cali. Bueno, perfecto. Gracias, Albeiro. Cuelgue para que llegue a la siguiente llamada. Dale, en él. Siguiente llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, buena tarde. Buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hola, hola, buenas tardes. Es que nos está escuchando por el tele. Colguemos la llamada y que venga otro. Hola, buena tarde. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Freddy Valanza. Freddy, ¿de dónde nos llama? Sí, en ese momento usted. ¿De dónde? En Bipasa, en ese momento. En Bipasa. En Bipasa, en el norte de la ciudad. Hinchas, Azucarero. Sí, Hinchas del Cali. Muy bien, ahí queda en la lista. Gracias, listo. Faltan dos llamaditas o falta una. Faltan dos. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas. Con Raúl. ¿Raúl, de qué parte nos llama? ¿De San Judas? ¿De San Judas? Ah, de San Judas. ¿Su apellido, Raúl? Raúl Bedoya. Raúl Bedoya. ¿Hincha Azucarero? Ah, claro. El Deportivo Cali. Muy bien, Raúl, gracias. La última. Vamos entonces con la última llamada. Última llamada. Falta una llamada más. La última. Y nos vamos. Si no, entre los cuatro que llamaron, sorteamos. Creo que… ¿Cómo es que es el número? Jorge, por favor. 317-586-4150. Bueno. 317-5… Tenemos cinco segundos y nos hacemos los cuatro que están participando y entre eso hacemos el sorteo. ¿Se bloqueó o qué? ¿Qué sabe, Darío? Bueno, dejemos las cuatro llamadas. Ahí llegó una. Ok. Bueno, la última, Sandino, por favor. Buenas tardes. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Buenas tardes. Contra la Antamaría. Carlos, ¿de qué parte nos llama? Gonzalo Santa María. Sí, ¿de qué parte nos llama? Gonzalo. Gonzalo Santa María. Gonzalo Santa María. ¿De qué parte nos está llamando, Gonzalo? La ciudad de Cali. La ciudad de Cali. ¿Qué sector? De aquí a Lili. Valle de Lili, perfecto. Y aquí va participando. Ahí están las cinco llamadas. Sí. Las cinco llamadas están ahí. Dos números. Yo los enumere sin decir y ya. Un numerito sin decirlo. Ahí rápido, por favor. Sandino va a los dos ganadores. Sandino uno y yo al otro. Y sale. Sandino no va a los números que está poniendo Perriño. Entonces no va a saber nada absolutamente. Ni se van a contactar por WhatsApp. Y Patiño, no le saque la piedra tanto al divino. Ya aquí ya está. No, jamás. Usted no, no eche fuego. ¿Dónde el Sandino es mi amigo? No, no. No sería. Hay que... Claro. Ustedes comparten a los abuerzos y todo eso. Sí, señor. Van al minimarket. Hemos ido con el señor Sandino, claro. El otro día... Usted lista lo además a él. El otro día... Usted lista lo aquí en el norte. El otro día almorzamos con él. Son grandes amigos. El otro día almorzé con Colibrí, con él, con Víctor Hugo Calderón. Lo suyo va, lo suyo va. Bueno. Lo suyo va. Número del 1 al 5, mi querido Nél Sandino. El primero. El 1. Número 1. El número 1 es Freddy. No le escuché bien el apellido, pero se llama Freddy. Ah, ya, ya. Mi perriñito, por Dios. No te paré con la que me sale. No. No, Freddy. Freddy. No. No. Nosotros sí lo entendí bien. Nuestro inspector de rifas, juegos y espectáculos falló. ¿Qué es el concurso? Freddy, la llaman tía Freddy. No. No. Freddy Krueger. La única sería escuchar, pero esto varía. No. Los otros sí los anoté. Dale. Entonces, lastimosamente Freddy quedó quemado. Pero ya. Culpa de Ferriño, Freddy. Por culpa de Ferriño, Freddy quedó quemado. Otro número, no al 5. El primero era para eliminar. Ese era para eliminar. Eliminado. El primero eliminado. Segundo. Este sí gana. Este sí gana. Número. Bueno, el que seguía, el 2. El 2. Ese sí gana. El 2 es Raúl Bedoya. Raúl Bedoya. Escriba internamente al WhatsApp para mandarle su pin. Raúl Bedoya, por favor, escribe. Necesitamos tu número de cédula. Siguiente, también eliminado. El que sigue, se ha eliminado. El 4. 4. El número de Patiño. Jorge Zárate. Jorge Zárate. Eliminado. Y el último ganador de hoy es... El 3. El 3. Albeiro Mosquera. Albeiro Mosquera. Muy bien. Albeiro, comunícate por el WhatsApp donde llamaste. Al número y manda sus datos. Y a vuelta de correo te enviamos el pin con el Sandino, con Igordario Arias. Muy gentil. Muy bien. Por el mismo WhatsApp. El pin va a llegar más rápido a mi canal de YouTube. Eso sí está garantizado. No sea así, por favor. Bueno. Señor Ferriño, ¿con qué nos vamos? Bueno, esta mañana, mientras conducía, pues, previo al partido de Aston Villa frente al Lille. ¿Venía conduciendo? No, jugador. John Jader Durán, delantero colombiano. ¿Cómo lo ha hecho feriando, Ferriño? Ahí vamos. Tengo que hacer el curso en NASCAR. Ya la premió. Bueno, John Jader Durán sufrió un accidente de tránsito con otro vehículo por una confusión. Pero el delantero está bien, está apto. E incluso en 15 minutos jugará su partido por Conference League. Va para el banco de suplentes. Perfecto. Señor Nelson Díaz, el divino. Las declaraciones del Mono Burgos, referiéndose de forma peyorativa hacia el... ¿Cómo se llama el juvenil del Barça? El Amin. El Amin. El Amin Yamal. El Amin Yamal. Fue Movistar, sacó un comunicado en el que lo expulsaron de su grupo de comentaristas por ese comentario del Mono Burgos. Pero el señor muy ordinario, Sáfio. Muy, muy ordinario. Que si salía... ¿Cómo fue que dijo? Lo trató de limosnero o algo así. Sí, que si no, que ya... Que si no hacía algo bueno, estaba listo para ir a... Para ir a pedir plata en un semáforo o algo así. Pero limosnero, el significado para aclararlo, es quien da, ¿no? El diccionario dice limosnero, persona que da... O sea, que mendigo más bien. O sea, lo puso... Muy valida su corrección, señor Patiño. Le iba a decir... Le doy a esta entonces, petiso ya para cerrar. A ver. La de O.J. Simpson. ¿Recuerda a O.J. Simpson usted? Sí, señor. Hicieron una película, hicieron él. Hicieron película y aparte eso fue una gran figura, un gran deportista, ¿no? En octubre de O.J. Simpson fue declarado en Los Ángeles no culpable. Preguntaba, digo, Darío, el hombre estaba encanado, no, el hombre murió libre. O sea, por favor. A él lo señalaban de matar a su esposa y a un amigo. ¿Por qué? Hubo un guante ahí, hubo unos zapatos... Usted sabe por qué. Hubo cosas ahí. En esa época el presidente era Bill Clinton, el amigo de Monica Allen Whisky, la reina del labio. Usted lo declaró no culpable de los cargos de doble asesinato de su exesposa Nicole Brown. ¿Brown? ¿Brown es qué es? Nicole Brown, ¿no? Está muy bien dicho. Y Ronald Goldman. Al término del juicio, que se mantuvo vivo todo el tiempo, bueno, lo que finalmente dijo Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos en esa época, dijo que respeto por el veredicto del jurado que declaró inocente al jugador en 1995. Perfecto. El jurado ha considerado que las pruebas no eran pruebas, no eran suficientes. Sin embargo, le tocó pagar una indemnización de 33.5 millones de dólares a la familia de las personas que lo señalaban de dar matado a la mujer y al tipo. Sería el mozo de ella, bueno. Hay especulaciones de todas maneras. Sin embargo, el hombre salió bien libre. Jorge Porto de la Vino, por favor. ¿Usted lo vio a Jay Simpson? No, no, señor. No, nunca. Pero recordaba algo. El nombre lo tenía, pero no más. Lo tenía presente, ¿no? Yoma o Joma, marca de sponsor técnico deportivo. No, Noma. No, Yoma. Yoma. Under Armour. Under Armour. Mexicana. Ah, perdón. Noma. No, más española. Noma. 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 Sí. Noma. Noma. Y la actual Lecoq Sportif. Sí. Se pelean por ser el sponsor técnico de América de Cali, que vence su contrato en junio. La prioridad la tendrá Lecoq, por ser el actual, pero las otras tres ya presentaron propuesta y se quieren acercar. Ventajas de Joma y de Under Armour serían el único equipo en Colombia, pues de Nike. No tengo ni qué hablar. Nike es la mejor. ¿Pastor, pastor, con qué no vamos? ¿Pastor cree que por qué se va a inclinar a América? ¿Y quién da más plata? Ahí toca es que... No, 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 mucho dinero. Lo que pasa es que Nike te da prestigio y eso, pero... ¿Cómo escogería Nike divino? Si en mis manos estuviera, yo escogería Under Armour. Under Armour da un buen dinero. Aparte, te da dinero y sos exclusivo, te dan lo que quieran. Pero pues... Escucha, escucha, pastor, por favor, con usted. Lecoq lo ha hecho bien. Tan amable, pastor. Bueno, señoras y señores, escuchad, escuchad. JJ Patiño, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo le va? Bien, señor. ¿Usted cómo le ha ido? Aquí estamos. Un 11 de abril del 2016 falleció él. Edgar José Perea Arias. El campeonísimo. Edgar Perea, correcto. Con su gol, 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 gol. La telepolémica. Y la telepolémica, la polémica también en el radio. Con Oscar de Perías de Ángel. Correcto, que tenían eso ahí. Edgar Perea. El hombre de Artridenegel. En los tres mejores narradores que usted escuchó, don Juan. ¿Enrique? Sí, yo sí creo que no puede estar ahí. Sí, fue el... Top cinco mínimo. El narrador figura también por aquella narración del gol de Rincón. Claro. Alemania. Gol, colombiano, gol. Gol, colombiano, gol, gol, colombiano, gol. Correcto. Edgar Perea murió un día como hoy. Se nos fue. Hinchas a morir del yuyú. Del junior, claro. Junior, tu papá. Comentando los deportes. Se llamaba su espacio. Exactamente. Así que Edgar Perea, entonces. ¿Cómo le parece, Pati Yongo? Que lo escuchamos. Yo creo que crecimos mucho escuchando a Perea. ¿Qué gol recuerda usted de Perea? No, el del 1-1. Como lo decían. El de Rincón, Colombia-Alemania. El de Freddy. Sí, el de Freddy. Su estilo. Gol, 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 gol. Chévere. Muy bueno lo de Edgar Perea. Tenía muy buen gusto, Perea. ¿A qué se refiere? Y sigan siendo felices. Tenía una... Edgar Leticia. Le vi varias mujeres muy bonitas. ¿Ah, sí? Tenía muy buen gusto Edgar Perea. Ah, eso contó un amigo como su señor. Iba a los torneos con las hembras. Sí, eso contó un amigo como su señor. Que no era la señora, pero bueno. Artrid en el gel. Ahora, una sintonía... Dueño de Mar Caribe, en Barranquilla. No, pero una sintonía. En el metropolitano Petit hizo una sintonía. Sí, toda. Toda. Levántese oriental, levántese oriental. Y hubo una vez la verdad a todo el mundo. Sí. Y decía también, ahí viene ese enemigo de Junior. El Camionero del Gol levantó a la gente en la tribuna. ¿Quién? El Camionero del Gol. El Camionero no levantaba ni a los hijos. No, no. Sí. No. Para usted el mejor narrador que escuchó, señor Ladino, perdóneme. El mejor narrador que usted escuchó, ¿quién? ¿Por qué? El que usted escuchó. Puede ser de ahora o de antes. Para usted el mejor. Él está viendo hasta el... Tengo uno para radio y uno para televisión. Uno para radio. En radio nunca escuché a nadie mejor que Gustavo Zanit. El Tato Zanit para usted el mejor narrador. En radio. El Tato Zanit. En televisión era terrible. En televisión no me gustaba mucho. ¿Y en televisión? En televisión debe ser, yo creo que William Vinasco. Vinasco, señor. Basta por William Vinasco. Perdón, señor. Usted me perdona. Para usted el mejor narrador que escuchó. El mejor narrador que escuchó usted. Perea. Edgar Perea. El señor Sandino. Perea y Araujo. Perea y Araujo. Perea y Araujo. Rafael Araujo Gámez. ¿El que más? ¿El que usted escuchó? ¿El que más le gustó? Lo que parece así, cuando yo fui niño, a mí me... ¿Hace rato fue eso? No, hace poquito. El bebé Santino. Recuerdo muchísimo las narraciones de Rafa. De Rafa. Lo que me marcó Rafa a mí, no me lo ha marcado ni con otro narrador. Rafael Araujo. Lo que me ha marcado ahora a mí. Yo creo que hay grandes narradores. Para usted, el mejor que escuchó, usted cuál es el que escuchó. Está Sergio Ramírez, Moncada. Pero yo me quedo con el emperador, Marco Antonio Bustos. Y con Rafael Enrique Araujo Gámez. Hablando de colombianos, ¿no? Porque si es del extranjero... Y con Rafael Enrique Araujo Gámez. Ferriño, ¿cuál le escuchó? No, pues yo apenas estoy como en ese tema. A mí me gusta mucho actualmente Jorge Eliezer Torres. Él narra en antenados. ¿Qué opina Eduardo Luis? Me gusta su creatividad, la manera en la que... El nuevo narrador es el mejor. Oye, Eduardo. Sí. Es muy profesional y es muy integral. Y no se enfoca solo en la narración. Y muy buena persona también. Excelente ser humano. Bueno, señoras y señores, entonces para seguir... Correcto. Y cerrar... ¿Quién? Batito. No. 11 de abril de 1936 nació Jimmy Sabater. ¿No? Sal sabor y cual le canta Sabater de Puerto Rico. ¡Cantaré! ¡Cantaré! ¡Oh! Exactamente. También salchicha con huevo. Ah, correcto. Ahí tienes toda la razón. Chicha con huevo. Y este aporte de un hijo de diferente madre y de diferente padre, posiblemente Jorge Enrique Puerto Ladino. Un 11 de abril de 1992. 11 de abril de 1992 salió al mundo el trabajo Rey Ruiz. Esto fue en 1992. Con temas como... No me acostumbro, perdóname si me das un beso. Mi media mitad. No, mi media mitad no está ahí. ¿No está ahí? Es otro álbum. No me acostumbro. No me acostumbro, no sé vivir sin ti. Exacto, perdona. Es por ti que yo quiero vivir, te pido cariño. Por favor. Perdóname, no. Es una canción que se escuche mucho, pero muy buena canción. ¿Quién la canta es a quién? Rey Ruiz. A Rey Ruiz. Quédate aquí. Porque el día piada de mí es Víctor Manuel. Víctor Manuel, pero es un álbum mucho más lejos. Todo por estar contigo está en este álbum que estoy mencionando. Todo por estar contigo. Todo por estar contigo. Exactamente. Y hacernos el amor. Eso es. Y obviamente... Salsa de Alcoba. Salsa de Alcoba. Salsa romántica. Pero de ahí se descubrió otra canción que fue más éxito. Que se la va a cantar, Pastor. Mañana nos viene a visitar nuestro amigo Di Santiago. Ah, El Émulo. El Émulo. Y una mañana aquí. Deje que termine la canción. Bueno, y entonces en ese álbum también está Amiga. Amiga. Que... Pues el coro dice... Esa noche fueron las copas, no fuimos. Usted la dedico. Usted la dedico. Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad. ¿Cómo más? Amiga. Amiga. Olvidando yo a ella y tú a él y bebiendo otra vez tu boca. Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad. ¿Cómo es? Amiga. Amiga. Ay, amor, que bien se borró el triste dolor que mi alma sentía. Bueno, amiga. Y eso cierra con... Todo terminó como empezó. Sí. Siempre serás amiga mía. Correcto. Siempre serás amiga mía y pasa así, ¿no? Exactamente. Composición de Jorge Luis Piloto. Ah, uno de los grandes de la composición. Permítame ya para cerrar. Y me llamaré al silencio prudente e inteligente. No más por este día. Sobre todo inteligente. Bueno, 40 años de tiempo para matar el último álbum de Willy Colón, con el sello Fania. ¿Correcto? ¿Qué año? Grabado... ¿Hace 40? Se grabó en 83, pero salió en 84. En esta... Yo tenía un añito. En esta producción, entonces, estamos con estos temas. ¿Cómo le parece a usted? ¿Tiempo para matar? Matando tiempo no es lo mismo que tiempo para matar. No seas bruto. Sí, así dice. Matando tiempo no es lo mismo que tiempo para matar. Sí, sí, cierto. Así dice la canción. Falta de consideración. Noche de los enmascarados. Sí. Los enmascarados. Noche de los enmascarados. No, eso no. Oye, sí. Cuando usted le pone la máscara al condom, pero siga. Siga. Sí, hay una historia de unos amigos que llegaron a... Encapuchados, sí. Y bueno. Noche de los enmascarados. Callejón sin salida, Voló, Serenata, El Diablo. Y esto, señoras y señores. ¿Y qué? El Diablo. Hay una canción. ¿Y esto? ¿Qué fue eso? Va a dar una patanilla suya. ¿Y esto? Esto que viene, esto que viene. Con lo que se viene el pastor. Esto que viene. Yo lo pensé era peor. Yo también. Una canción que yo creo que es de las principales de Willy Colón. Sí. Ya veterana ella y es gitana, por supuesto. Yo creo que Willy Colón, un maestro excepcional de la música. Yo tenía una parada en Palmira, Betlana Virgen y la otra, Alda, Jaqueline Esteban. Alda, Jaqueline. Era un novio de pateño, pero ella no sabía. ¿Y qué tiene que ver eso con gitana? No, que bailaba en esa época yo gitana. Ya, ya, ya. Gitana. Pero gitana se baila muy suave, gitana no es de arrebatarse. Sí, eso no, eso se baila suave. Cobadito. Sí, se baila suave. Es que Múnico, realmente es un hombre conspicuo de la música. Y es que ni tan covadito, porque es que no con cualquiera se baila gitana. Sí, no. O sea, usted no saca a bailar a gitana a una vieja que conoció anoche. O la novia, o la mujer, o la mozita. Gitana es para alguien muy cercano. Esta canción realmente crecimos escuchándola y es excepcional. Yo creo que es de los buenos números de La Salsa, gitana. Que más o menos diría así. A ver, usted me pongo para allá, ¿no? A ver, Willy. Vamos a ver. La entrada que sería como... Por si un día me muero... Eso, ¿vamos? Sí. Y tú lees este papel... Que sepas lo mucho que te quiero... Y, bueno... Aunque... Aunque... No te vuelva a ver... Gitana, 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 tu pelo, tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. La, 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 la. Sé que nunca fuiste mía. Ajá, ¿cuándo? Ni lo has sido, ni lo eres. Pero de mi corazón Tú lo sabes muy bien Un pedacito tú tienes Tú tienes, tú tienes, tú tienes Tú tienes Gitana, 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 gitana Nos paró Petito, íbamos bien Nos vemos mañana en la mañana Gracias, feliz tarde para todos Vayan a almorzar